Pero si no, yo no tengo un gran Tengo el corazón de acero Y mi alma después lleva un animal Buenas noches y aquí estamos con un nuevo Rayo Guillampán El Rayo Guillampán del 17 de julio Con ustedes allí, me imagino que en su casa después de los números y como siguen creciendo Un nuevo récord en esta pandemia con 4.518 infectados y 66 víctimas fatales en el día de hoy Con picos que realmente asustan y con una cuarentena que parece que se abre Y algunas cosas que no termino de entender, pero bueno, no es lo mío Vamos con el Rayo que me parece que es lo mejor que nos puede pasar Programa 872 entonces, a quedarse en casa Si no, el virus sigue creciendo, el virus lo frenamos entre todos 8.51872 te decía, dedicado a todos los trabajadores de la salud A los médicos, a los enfermeros, a los quinesiólogos de todo el país A la gente de SEMIC que nos da una mano siempre Un saludo para Gustavo, un saludo para Fer Un saludo para Hernán que tiene a su bebita y que está escuchando Para Bernabé también, para Willy de Consulmed Un saludo grande para él y para toda su familia A Fer de Andar, a la gente de Uces, a la gente de la fábrica A Julián Vicente de la M17 de Manuel Belgrano A Lidia Costa, un saludo especial a la referee que hoy cumple años Y a todos nuestros fieles oyentes en estos 24 años de Rayo y Champán El tema del arranque seguramente será lo que veníamos anticipando Desde hace más de un mes, que se sigue desarmando Jaguare Que sigue el éxodo de jugadores Pero bueno, para charlarlo junto a Hernando de Zilia Junto a Iván Gutiérrez Me imagino que ya debes estar por ahí Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Te escuchas bien hoy? Por ahora Bien Bueno Veremos Perfecto Bueno, sí, sí Como decías, lamentando Los jugadores que se siguen yendo Esta semana Matías Alemano Ahora Tosti Orlando Del equipo de Jaguare Y van a seguir lamentablemente yéndose Porque no hay nada definido para el equipo Bueno, las ofertas vienen Y las posibilidades también son interesantes para los jugadores Me imagino De desarrollarse en un rugby europeo Que tampoco es lo que era antes Pero bueno, el mundo ha cambiado Y hay que adaptarse A través de la pandemia Sí, señor Lamentablemente para el rugby argentino Que también estaba sobre todo con Jaguares Los Pumas van a seguir estando Y van a tener incluso algunos jugadores Más rodaje al irse a Europa Y bueno, y Ledesma tendrá que acomodarse Dentro de los 59 convocados Que ahora son 60 Por lo que tengo entendido Y va a tener mucho para viajar O para ver Porque seguramente habrá que estar Bien de cerca Siguiendo a los jugadores que ya no están acá Mirá Me dicen que ya está en el aire Primero lo saluda Guti Que está por ahí Guti, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Jorge Nacho Y a toda la gente Bien, todo tranquilo por acá Bueno, me deja muy contento Digo que me avisan que ya está Del otro lado de la línea Alguien que buscábamos hace Dos o tres programas El tipo se va a dormir temprano No lo podíamos enganchar Pero hoy nos dio una mano Y está aquí con nosotros Estamos hablando De Tomás Cubel Y Tomy, querido ¿Cómo te va? Buenas noches Junto a Armando Decilia Junto a Iván Gutiérrez El equipo de rugby y champán En estos 24 años de radio Por... De rugby por radio ¿Sí? En diferentes lugares Pero siguiendo como siempre El rugby argentino ¿Cómo andas? Bueno, buenas noches Muchachos ¿Cómo andan todos por ahí? Felicitaciones por estos 24 años De radio Y es así Costó, costó que nos encontremos Pero bueno Acá estamos Para compartir un momento No es fácil Me llamabas a las 10 y media No sé qué Queríamos a las 10 y media Y decía Pero me estoy haciendo dormir Claro, no es fácil Ustedes entrenan temprano No, después entendí Que los horarios Arrancaron Hace mucho tiempo Porque se juntaban A hacer radio Después de entrenar Después de entrenar En el club Así que nada Me gustó la historia Muy bien Bueno Puma número 733 Jugaste en el radio internacional Pasaste por una lesión jodida Ya estuviste en Jaguares Hasta hace poco Parte del equipo subcampeón Viviendo este presente Que me imagino Te debe tener tan preocupado Como nosotros Tommy ¿Qué nos podés decir De esta pandemia Y bueno Del desarme en general De este equipo de Jaguares Que ya estaba ensamblado Y que bueno Es como el juego de la boca Digo yo Empezamos de vuelta Sí En lo personal No Si bien hay Cercidumbre Y hay cosas Que piezas Que todavía no se saben En que van a terminar No usaría la palabra Preocupado Sino un poco expectante De ver como Como dijiste Cómo se acomoda El tablero Es un Momento delicado Para todo el mundo Y bueno Claramente impactó Al track Y todavía se están Acomodando las fichas Y redireccionando Algunas cosas Así que Nada Expectante Con un poco de Por momentos De Trabajando la paciencia Para ver cómo Cómo se acomoda Todo Y cómo va a seguir todo ¿Cómo te va Tomy? Hernando te saluda ¿Cómo estás? Disculpame Se corta ¿Me escuchás David ahí Tomy? Ahí te escucho Sí ¿Cómo estás? Hernando te saluda Y bueno Esta situación Es algo complicada ¿Pensaste en algún momento En irte? Hola Fernando Buenas noches Claramente Sabiendo Que el Rumbo de Jaguares Nada Está Asegurado Digamos Jaguares va a seguir Existiendo Va a seguir teniendo Competencia Obviamente Que falta Que se Se determine Cómo va a ser Hoy la verdad Que hay muy pocas Franquicias Que tienen Definida su futuro Digamos A nivel competencia Y bueno Así que Jaguares es una Que no sabe Cuál va a ser Pero sí va a ser Así que Hoy Estando Contratado Por la Unión Por este año En el que viene Mi compromiso Sigue estando Y Obviamente En lo personal También considerando Si aparece Alguna potencialidad De poder De poder irme Pero Pero como te dije Esperando un poco Cómo se acomodan Las piezas Tuviste mucha Participación En Jaguares Jugaste 1217 minutos Con un promedio De 59 minutos En la cancha El 2019 Seguramente Es imborrable Para ustedes ¿Qué podés recordar De esa campaña? Sí Fue un año Bastante fuerte Por lo menos En mi carrera Ha llevado La posibilidad De definir El torneo En Christchurch La verdad Que Fue algo Muy lindo En lo personal Me ha tocado Arrancar Mi carrera En el Super Rugby En Brambis Y siempre Con la La aspiración La intención De definir El torneo O de ganarlo Y bueno Venir acá Volver a Argentina Y vivir eso Con Jaguares El equipo Que representa A los clubes De Argentina La verdad Que fue algo Muy lindo Muy intenso Pero bueno Creo que Tremenda experiencia Para capitalizar Y para usar Por lo menos En lo personal Para lo que queda En mi carrera Esto De lo que queda En tu carrera Es que ya Sos un tipo Grande Me dejas pensando Que sos uno De los que Tiene más experiencia Que jugaste Como bien dijiste En Brambis Que jugaste En el Rey Profesional Que va a haber Ahora un salto Porque entiendo Que muchos De los jugadores Que estaban En ese equipo De Jaguares Ya firmaron Contrato Otros que están Viendo que pasa Y más allá De que no se sabe Como bien Como bien decís Me imagino A Jaguares jugando Un campeonato Pero no sé Si con tanta Presión O de tanto nivel ¿Qué te imaginás Vos Tomy? La verdad que Que nada Me puedo imaginar Cosas Pero Pero hoy La verdad que Los que lo van a determinar Son un poco Los dirigentes Primero a nivel Internacional Después a nivel Nacional Seguirá viendo Cual será la alternativa Obviamente Si Previsando La mejor competencia Procible Y bueno Habrá que 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 acomodarse A lo que brinde Al mejor Enseñor Que brinde La situación Y obviamente No bajar La vara interna Digamos La vara interna La vara interna Nuestra Creo que Si hablamos Hablaste Del 2019 De Jaguares También Sumo Sumaría también Al 2018 Digamos Que fue donde Empezó un poco Un crecimiento Un crecimiento Más Pronunciado De la franquicia Creo que fue A base De mucho trabajo De levantar Un poquito Los estándares Internos Nuestros Ya sea A nivel físico A nivel técnico A nivel De exigencia A nivel Humano También A nivel Profesionalismo Profesionalidad Interna Y Si Si Bueno Los escenarios Afuera Están cambiando No se sabe A donde Va a ir Jaguares Yo creo Que Si me Preguntas A mi Creo que La energía La pondría En mantener Los estándares Que Con los que Supimos trabajar Y que podemos Todavía seguir Mejorando Seguir manteniendo Eso como Como prioridad Y que Probablemente También puede llegar A ser algo pasajero Esto que se está viviendo Son críticas En el mundo Digamos Puedes ser algo pasajero Y bueno Hay que estar listos Con las Como te dije Con los estándares Nuestros Altos Y siempre bien preparados Me hace acordar Un poco también Me hace acordar Un poco también A la A la vieja historia De Pampas Cuando quizá Nada Se sabía que Muchos jugadores De Pampas Iban a estar involucrados En Rugby Championship Que por ahí Es el torneo Más exigente Que existe En este deporte Y bueno Muchos Veníamos de La primera parte De la año Juegar con Pampas Quizá un nivel No tan duro Y también Tiene sus cosas buenas Como Como por ahí Sus cosas No tan buenas Pero Pero Me parece Que pasa más Por trabajar Un poco para adentro Que se pueda hacer mejor Sí, está claro Está claro Lo que decís Y uno lo habla También desde la Desde la impotencia O desde la bronca Que te da Esto que decís vos La gran levantada Del 2018 El 2019 Llegar al Mundial Y bueno Y no irnos tan bien Como realmente pensábamos Que nos podía ir Y escucharlo al edema Y verlo ¿No? Ahí en Japón Con la bronca Después de ese partido Con Francia Y con Inglaterra Y hablar ya Del Mundial que viene De los chicos De pensar En los jóvenes Entonces uno En la cabeza Siempre pensaba Bueno, está bueno Porque con Jaguares Van a seguir Estando todos juntos O la mayoría juntos Más allá que algunos Ya se estaban yendo Y bueno Y nos encontramos con esto Por supuesto Nadie pensaba Que iba a venir esta pandemia Y tampoco Que se iban a ir Tantos jugadores Pero bueno Es lo que hay Y me imagino Que hay que ponerle el pecho Y ir para adelante Ya que estamos Contame cómo lo viviste Lo del Mundial Y si se hizo Cada uno En este caso vos Un análisis Y un balance De ese Mundial de Japón Sí, sí Claramente Desde el momento Que me subí al avión Volviendo a Japón Que ya estaba pensando Que se hubiera hecho mejor Que Un poquito Analizando Lo que se había vivido Quizá en ese momento Era muy pronto Más que nada La emoción Un poco negativa Frustración Después uno Lo va Un poco Menuzando Y Al principio Uno es un poco Injusto también Con uno mismo Para con el equipo Después uno Empieza a hablar Primero Que Empieza a valorar También la experiencia No sé si El dolor Y el sufrimiento Que fue Empezó a valorar También Que bueno Que estas cosas Nos han pasado Todos A cualquier nivel De cualquier deporte A veces Esas Situaciones Negativas O cuando no saben Las cosas Son cuando uno Más se forja Y quizá tratar De ver eso Como una oportunidad Futuro Ojalá que Lo personal Pueda seguir Siendo parte Así que Me lo empecé A tratar de tomar Por ese lado Realmente Al principio Costó Ahora ya Más naturalizado El análisis La verdad Que si me pongo A decir Que es lo que Pasó Es un partido Racky Contra Francia Que puede haber sido Para cualquier otro lado Yo por ahí Soy un poco Más pragmático Y cuando empiezo A hacer un análisis Digo bueno Para tampoco Me voy a poner A hacer un análisis De un partido Porque la realidad Es que si ese drop No entra Que entra por un milímetro No nos estaría O sea Las preguntas No nos las hacíamos Sobre ese partido Vamos más allá Vamos más allá Del resultado Tommy Ese primer tiempo Fue no Bueno Si si Yo pienso Quizá bueno Dentro de todo El partido Si hubo Obviamente Desatenciones Como también Las tuvo Francia Claro Yo me Me puse un poco A pensar Y decimos Bueno Que habremos hecho O que podemos ser Mejor Para que a ese mundial Hayamos llegado Once en el ranking Y Francia quinto Digamos Porque esa era También la realidad O sea Y Francia quinto O Inglaterra segundo Entonces Quizá Por lo menos yo En lo personal Obviamente Una frustración Y un dolor tremendo Pero empezar a Tratar de pensar En ir pasito a pasito Test a test Ojalá En los que ojalá Pueda ser parte Y tratar de que Argentina Está siempre En ese En ese estadio Onde para mí Merece estar Y después Llevarlo a cabo En el mundial Digamos Pero Pero si la verdad Que Que es ese partido Es el primer partido Que define un poco todo Que también Por como sea el fixture Lo arruina un poco más Digamos A la competencia Porque llegas Jugás ese partido A los cinco O sea Pones un pie en Japón Jugás ese partido A los diez días Y mal que mal Está medio definida La zona Digamos Porque es un partido Muy Entonces Hay que ser autocríticos Hay que ver Bueno Que se puede haber hecho mejor Pero Pero yo Trato de tener una mirada Un poquito más macro Digamos De por qué llegamos En esa posición Y tuvimos que Pilar una zona tan difícil Entiendo Muy bien Tomi Pasaron diez años De tu debut En los Pumas Parece mentira ¿No? Y son 75K ¿Qué momento rescatás De esos diez años O que te viene a la cabeza Como para Para Remarcar acá A la audiencia ¿Qué momento? Sí La verdad que pasó el tiempo Y Y Yendo un poquito De atrás para adelante Nada Tengo un buen recuerdo En las primeras ventanas En las que jugamos en Córdoba Que le ganamos a Francia En nuestro Que eramos muchos debutantes Contra un Francia subcampeón Después A ver Qué más se me viene Empezar a jugar Rugby Championship Se me viene la victoria Contra Australia Contra Sudáfrica Esa la tengo muy Muy presente Victoria contra Sudáfrica Andurban Obviamente El Mundial 2015 Y Me quedo Con un partido El año pasado Que fue el partido Contra Nostro Blacks A Can Vélez Que sentí Y nada Me sentí Más allá de que Lo tuvimos ahí En la esquina En la última jugada Para ver si lo ganamos O no Me fui con la sensación De que Estábamos igual Igual Realmente Fue la vez Que más cerca Me sentí Igual Igual Con Nueva Zelanda Y nada Creo sentí Que dependió De nosotros Dependió De nosotros Fue una situación Media Que recuerdo Online Que nos Traba en el mall Más allá de una derrota Se puede tener Como recuerdo Le decía Tommy Que para colmo El equipo Venía de jugar La final De Super Rugby A pocas semanas De ese partido Claro Exactamente Y Tommy Y de tu experiencia En Brandy Que recordar Tengo un buen recuerdo Del debut Contra Hurricanes Y ganamos Se nos dio una La noche soñada 50-10 Y tuve la suerte De jugar un buen partido Marcar un try Digamos En mi debut Super Rugby Y de En Brambis Fue un debut No había soñado Después Un clásico El clásico Contra Huaratas Ahora Se sigue viviendo así Pero bueno En ese momento La verdad que Huaratas Tenía bastante De hijo A Gran Vista Hace muchos años Que no se le ganaba En la cancha De Huaratas Y se vivió Bastante pasionalmente El clásico Y haber ganado En ahí Fue un lindo recuerdo También Y después Cuando se Cuando ganamos Cuando clasificamos Ganamos un partido chivo En Canberra Que clasificamos Y después El partido Cuarto de final Que perdemos Con Highlanders En la última jugada También Tengo un buen recuerdo Fue mi primera Instancia final Digamos De Super Rugby Tengo un buen recuerdo De ese partido Más allá De haber perdido De haber vivido Algo especial Como es una Instancia final De Super Rugby Nacho Tommy Perdón ¿Cómo Viviste el proceso De salir de Brambis Ir para Venir para Jaguares ¿Cómo fue Tu cambio Tu crecimiento Con el correr De los años Imagino también La emoción De poder Eso que viviste En Australia Vivirlo acá En tu país Jugar de local En Vélez Con tanta gente Que siempre lo siguió ¿Cómo viviste Ese proceso De salir de Australia Y seguir jugando Lo mismo Pero acá Sí De alguna manera Cuando yo estaba En Australia Estaba viviendo Una experiencia Increíble Y con una felicidad Tremenda Pero también Los domingos En Australia Domingo Sábado acá Cuando se jugaba En Vélez Yo estaba Impremiado A la televisión Viendo los partidos Y decía Qué locura Lo que se está viviendo Jugando Con franquicias En Argentina Impensado Impensado Y fue ese primer año Que aparte Se venía De un mundial Donde Se había hecho Se había llevado Las semifinales Y bueno La verdad Que el público Acompañaba bastante Así que nada Tenía el recuerdo De verlo Y decir Qué locura Lo que están Viendo Los chicos Yo también No me podía Quejar Tampoco Pero la verdad Que dije Eso también De ser profesional De ser profesional De Argentina Es algo Que hubiese sido Impensado Y la verdad Que es increíble Tengo la suerte De verlo Cuando vine para acá Apenas vine Bueno Tomé la decisión De volver De firmar Volvó para jugar Track y Championship Para llegar aarme acá Y ahí tuve la decisión Fuerte del cuello Así que el primer año Así cuando volví El primer año Digamos que lo perdí Porque no lo perdí Sino que gané Por otro lado Pero no lo pude No pude ser parte En el 2018 Que bueno Que también me dio Otras cosas Pero no lo pude Vivir en la cancha Y bueno Por suerte tuve Me pude sacar Las ganas Con el 2019 Tommy ¿Qué fue lo que Más extrañabas Cuando estabas afuera Jugando en el rugby Internacional ¿Y qué te parece Que va a ser Lo que más vas a extrañar Ahora De los compañeros Que no están? Sin hacer nombres Hablo en general Lo que más extrañaba Bueno Obviamente Mi familia Mis amigos El club Un poquito El estilo de vida La calidez nuestra Digamos De mis seres queridos ¿Y qué va a extrañar Ahora los que se van? Sí ¿Qué vas a extrañar En general Porque uno dice No te quiero hacer Hacer nombre Pero de este equipo Que estaba consolidado ¿Qué es lo que uno Va a extrañar más A partir del nuevo Emprendimiento De Jaguares Del nuevo torneo Que le toque Que no sabemos cuál es Pero ¿Qué es lo que te parece Que vas a extrañar más? En cuanto al funcionamiento De grupo Yo creo que se va a mantener Bastante parecido Siempre hay ahora Uno que va a seguir Y se va a mantener La línea Un poco De cómo se trabaja Y cómo se vive El equipo Obviamente Las personalidades Se van a tener Cada uno Distinto Cada uno Eso es lo bueno Que tiene Un poco también Los equipos rugby Tienen Un poco Todo tipo de personalidad Que se va forjando Se va forjando Con distintas personalidades También un poquito Por el físico Un poquito Por todo Digamos Sí La cabeza La cabeza Exactamente La experiencia Me imagino Todos los equipos rugby A cualquier nivel Me parece Por lo que fui conociendo yo Tienen Los mismos Los mismos personajes Las mismas Formas de ser Los chistes Hasta parecidos Entonces Nada Las distintas personas Que fueron aportando A esta franquicia Por lo menos yo No quiero dar nombres Pero voy a estar en muchos Ojalá los pueda seguir viendo En los Pumas Tommy A través de tu carrera ¿Con qué apertura Te sentiste más cómodo O jugaste de memoria? Es decir Con este me entendí Enseguida De entrada Eh Juego en varias aperturas Eh Con varios Me ha pasado Que nunca tuve Pude tener Por una u otra cosa No pude tener Continuidad Digamos Con ninguno Ya Ahora paso Con el Juego que El 2019 Jugué Un poco con Bingo Un poco con Tito Más con Tito Eh Bueno Pasó todo esto Eh Me pasó En Brambis Que cuando jugué Todo el año Que me sentí muy cómodo Con el Anifano Muy cómodo Eh Al año siguiente Él tuvo Cáncer Después Con Cuando Con los Pumas Con Nico Jugué Una buena cantidad De partidos Seguidos Eh No Primero con Juan Hernández Jugué Que me sentí muy cómodo Como decir Muy cómodo Y muy bien Obviamente Que ayudaba Que leo jugador Con mucha experiencia Y que yo era Un jugador Digamos Un 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 poco más En formación Y me ayudó mucho Pero bueno Eh Después por ahí Jugué más Nico Con Nico también Con Nico compartí mucho Los Pampas Y Y me sentí también Muy cómodo La verdad que Que nunca No No Eh Es cuestión también De adaptarse Y de De saber De conocerse Digamos Eh Por suerte Todos los que te fui nombrando Tuve el tiempo De entrenar Y poder estar Pero Pero con todos esos Eh Me puedo Me sentí Bien Y tengo buenos recuerdos De buenos partidos Tommy Te Pregunto Cómo viene siendo Este Esta cuarentena Que nos está tocando A todos Cómo la estás viviendo Particularmente Cómo Cómo es la rutina Diaria Que nos puedes contar De De cómo estás pasando Estos días Dos meses ya Sí Va bastante Ya de cuarentena La verdad que Hubo Planes de entrenamiento Desde el Día uno Hasta hoy Eh Obviamente Un poco adaptado A lo que tenía Cada uno Al principio Nada Con planes medio Bastante Muy muy duros Como manteniendo La No se sabía Si a las dos semanas Estábamos jugando Vuelta a super rugby Era como que Después las cosas Iba pinchando Entonces iba cambiando Y también Cada uno Estaba en situaciones Distintas Y tampoco tenía Los materiales O las comodidades Para entrenar Yo por suerte Estuve bastante bien Con eso Me pude Me las pude Rebuscar De alguna u otra forma Así que Nada Siempre pude Ir haciendo Las cosas Que se fueron Mandando Obviamente Con dinámicas También de equipo Reuniones Por Zoom Viéndonos la cara Un poco por ese lado Pero también Se iba dilatando Digamos Cuando parecía Que Se retomaba Algo del super rugby Y pum Se caía el super rugby O así entonces Era como que Fueron bastantes golpes Quizá Un decisión Más fácil Que sea todo De una Digamos Que Que te digan Bueno Este año Terminado Y empezamos A empezar En el siguiente Torneo Pero bueno Era todo Medio a poco Así que Los planes Iban cambiando En medida Eso Así que Siempre Girando La rutina En base Al entrenamiento Entrando Cinco veces Por semana A veces Seis Alguna semana De cuatro Pero siempre Entrando Todas las mañanas Después Aprovechando Para hacer Una que otra cosa De la facultad Para mantener Un poco La cabeza Activa Y después No mucho más Cosas de la casa Y así Iba pasando Los días Y la verdad Que Terminamos A mí Por lo menos A mí Se me fueron pasando Muy rápido Ahora que Miro para atrás Quedás Quedás pensando ¿Cómo puede ser Que se pasaron Cuatro meses Y estamos Todavía así ¿No? Exactamente Vimos todas Las mismas series La de Mike Jordan La de La de La de Esperando El discurso El discurso Del domingo Pero iban pasando Los días Iban pasando La verdad Que el tema De los Los preparadores físicos Y los Me lloró Estaba muy encima Nuestro Entonces La verdad Que la motivación Y el contacto Se mantuvo O sea Yo me sentía Monitoreado Y que estaba Considerado Y que me mandaban El plan Y que estaban Atentos A lo que venía Haciendo Y demás Así que Me sentí Bastante motivado Y siempre Pudiendo seguir El entrenamiento Y aprovechando También para entrenar Alguna que otra cosita Que uno quiere probar ¿Y estudiando? ¿Qué estás estudiando? Marketing Bien Bueno Después te vamos a traer Ya Cuando largues Los botines Te traemos A mandar Bueno Avísenme Avísenme Que onda Ahí Ahí vamos Ahí vamos A estar Tocándote La puerta Tommy Te quiero agradecer Porque sé Que ya Es medio tarde Nosotros estamos Casi No Bueno Tampoco me van a quedar Como ancianos No Vos Vos Después nos haces Quedar como ancianos Nosotros seguimos A las 12 Vos mirá Los viejitos Como los viejitos Piolas No No Tiles Me están Tan afuno Así como hacen Bueno Agradecerte De vuelta Esta participación Un saludo grande Al viejo A Frank Que nos sigue Que también Este Y no Y sé que Que sigue Rey Guillampán Retutea Y le da para adelante Y preguntarte La última Este ¿Pensás en una revancha Para Francia 2023? ¿Pensás en una revancha Con los Pumas En ese mundial Que se va a venir? Eh La verdad que Nada Que es algo que me 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 Es algo Es algo Que me Es lo que Motiva Un poquito El fuego El día a día No solo No como No lo pienso Como revancha Sino El próximo partido Que haya Por eso Cuando hablamos De la rutina Y como La veníamos llevando Y demás La verdad que Cuando Dicen también Que hay posibilidad De jugar un Champions Y dije Y que Y que Estamos todos De alguna manera Comprometidos Y en la lista No No Se te va todo tipo De preocupación Por Por el coronavirus Lo que va a pasar Y lo que es Sabes que hay un partido Con los Pumas Que lo primero que viene Puede ser un partido Con los Pumas Y a partir de ahí Nada Todo se encuentra En cuenta de explicación Digamos Entonces Está muy bien El Champions Quedate tranquilo Que el Champions Va a tardar un poco más De lo que teníamos pensado Pero el Champions Mira Me arriesgaría Porque se va a hacer Solo en Nueva Zelanda Pero me dijeron Que en una de esas Es burbuja y burbuja Así que no me quiero jugar Esperemos que bajen Los casos En Melbourne Para que pueda Abrir Australia Y que el Rugby Champions Se pueda jugar Trasladándose Por supuesto Los Pumas allá Y armando El equipo Que todos esperamos Para hacer un buen torneo Y después Dios dirá Que pasa con Jaguares Exactamente Estamos un poco en esa Creo que bueno Como dijiste Ya hay championship Que está Parece todo Está todo indicado Como que sí El desafío Es muy fuerte Y creo que a partir de ahí Empiezan a aparecer Quizá Las certezas Y explicaciones A lo que hacemos En el día a día Y la rutina Siente mucho más fácil Tomé querido El agradecimiento de siempre Te mando un abrazo grande Y bueno Toda la gente De Rugby Champagne Sabes que te quiere mucho Así que nos estamos Reencontrando seguramente Bueno Muchas gracias Por el cariño de siempre Y le mando un fuerte Un abrazo a todos Y bueno Síguenla pasándola bien Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Tomé Google y con nosotros En el arranque De este programa De Rugby Champagne En el programa de siempre En este caso En el número 872 Arrancamos con todo Con uno de los jaguares Con uno de los pumas Pero hay mucho más Vamos a la tanda Y prepárense 22.8 minutos 13 grados 2 la temperatura Recordamos que Hubo 4.518 casos Y estuvimos en el récord de vuelta Así que A cuidarse A quedarse en casa Y a escuchar este Ray Villampán Aquí estamos junto A Hernando de Silvia Que se está tomando Su 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 Y Y a Iván Gutiérrez Este Que está ahí en el estudio Haciéndonos el aguante En un día de anuncios En un día de anuncios Métale Métale Sí Realmente Y cada vez hay más anuncios Y eso es lo que me preocupa Porque si vos me decís Los anuncios de los jugadores Eso es lo que me preocupa Ojalá saldría ya el tema De De dónde va a jugar jaguares ¿No? Sí Me parece que está complicado Algunos jugadores En realidad tienen la esperanza De tener jugadores Pero Sí Vos lo escuchás a los jugadores Y Es que la esperanza Es lo último que se pierde El tema es Este Después de lo que dijo Oymar Robinson Este Está bravo Por lo menos Para entrar ahí Y a mí me parece Clave Algo que se dijo En unos programas anteriores No puedo acordar El jugador ahora Quien lo dijo Creo que fue Rodrigo Bruni Que no No era bueno Para ellos tampoco El nivel Que Bajar de nivel O sea Pasar a jugar un super rugby Como él dijo Sin desmenecer A jugar Un torneo Acá en Sudamérica No es lo mismo No es lo mismo Creo que Creo que Creo que Muchachos La clave va a estar En lo que haga Sudáfrica Y a ver Cómo se pueden insertar Las cuatro franquicias Sudafricanas Y ojalá que Jaguares Con los europeos En ese Pro 14 Pro 14 Que puede ser Pro 16 Sí Y esa parece la opción Más Más viable Por el momento Rendemos por Sudáfrica Si no Va a estar complicado Y yo si no Estaría lo de Sudáfrica En carpeta Miraría para el lado De Europa A un segundo nivel No hay mucha alternativa Porque acá Si queremos Seguir levantando el nivel No veo solución Salvo que la MLS Abre un cupo para Jaguares Cosa que veo Improbable Sí No, lo que creo Que como dijiste vos El segundo nivel Y ya es lar Ya lo dijeron los muchachos Que no es una opción Que esté pasando Por la cabeza de ellos Me parece que Estiría en Europa O como dijiste vos Insertarte En algún torneo De segundo nivel Hay que Algo que decían recién De lo del CEO Del rugby De Nueva Zelanda Con el Explicó el nuevo modelo Pueden leer La nota entera En nuestra página Que bueno Sin Jaguares Porque es con los equipos Lógicamente de Nueva Zelanda Algunas franquicias de Australia Y un equipo de las Islas del Pacífico Así que bueno No, no está Jaguares incluido No, yo ya descarto Que Nueva Zelanda y Australia No quieren saber nada En el 2021 Ojalá que en el 2022 Se vuelva Y por eso me preocupa Y bueno No hay que Ser Muy despierto Hoy Cuando dábamos Lo de Pablito De Inchef Que se veía venir Que se va a Francia Se están siendo Jóvenes también Que es lo que más me preocupa Porque si vos me decís Eh bueno Lo tenemos Ortegares Lo tenemos a Craig Lo tenemos a Kubeli Fenómeno Vamos a formar a los pibes Pero se nos están siendo Los pibes también Y lo que pasa Es que no hay competencia Jorge Entonces hay que buscarle Una vuelta Ellos tienen que jugar Si los Pumas Quieren el mejor Tienen que tener Desarrollo afuera No, está claro Así que No queda otra Pensando en los Pumas No será algo mejor Que todos empiecen A tener competencia Y rodaje Y no quede reducido A Jaguares Que quizás Cuando ya tenía su base Jugaban casi siempre Los mismos Y con poca rotación Y ahora quizás Al estar todos Desparramados Y tener quizás Más rodaje Todos Pueden hacer algo Mejor para los Pumas Lo dijo Cierdo el otro día Recordás que en el 2007 Venían ya De un Venían del 2003 Ya casi todos jugadores Jugando en Europa Y bueno Ese fue el mejor Resultado en la historia Del rugby argentino Y en el 2015 también Sí Lo del 2007 Hizo referencia Me acuerdo Mauro Pero yo Lo que estoy pensando Es que ahora Se pierde una oportunidad única Porque vos los tenías A todos en Jaguares Ni hablar Ya lo tenías aceitado Pero bueno Estuvo Brian Wilshan En el Zoom Que organizó La Unión Argentina De Raibi La nota con Jero de la Fuente Y vamos a estar Arrancando con eso Un Jero de la Fuente Que es el capitán Nada más O era El capitán Nada más Y nada menos Que deja Que deja Y que deja un espacio Muy importante Que veremos después Quien lo Lo toma Porque Habrá que ver Quien va a ser el capitán Del próximo equipo Todavía tampoco sabemos El entrenador Sí Hay que ver Y hay que ver Quien queda Sí Por eso Habrá que ver Que es lo que pasa Pero bueno La pregunta era ¿Cómo te decidiste A irte Y por qué A Perpiñán Y de la Fuente No contestaba esto Decidí Bueno Junto con Juli Mi esposa Tomar un desafío Extra Al hecho de irse Afuera Y Perpiñán Es un equipo Que Que está Apuntando A ascender A top 14 Es un equipo Super histórico De De Francia Que tiene mucha historia Han pasado Jugadores argentinos Y otros jugadores Muy importantes Por el Por el equipo Y Y creo que Ser parte De este proceso Donde Perpiñán Busca Busca El ascenso Y si yo puedo aportar Mi granito de arena Para lograr eso Creo que sería Sería buenísimo Sería un sueño Y Y también porque Bueno Me empecé a A interiorizar En lo que es El equipo Y lo que es la ciudad Y Bueno Hablando con Con el flaco Rimas Álvarez Una de las cosas Que me decía Era que es Una ciudad Donde Sienten mucho Al rugby Sienten mucho Al Perpiñán Como club Y Y es algo De lo que Nada Yo también quiero Ese sentido De pertenencia Que tienen Para con el club Es lo que yo Toda mi vida Tuve acá en Argentina Ya sea con Con el club O con Jaguares Así que Creo que Bueno Por eso Es un desafío Obviamente Que Nada Sé que Muchos Dirán Uy Cómo se va Genónimo A Pro de 2 Bueno Es algo Que es difícil Que fue difícil Pero Como dije antes El desafío Que tomo Es parte Por eso Porque Mi objetivo Es seguir estando En los Pumas Y sé que solo Depende de mí Estar en nivel Perpiñán Perpiñán Es un club Que Que me va a ayudar A mantenerme en nivel Es un club Que busca jugar Un rugby Muy dinámico Con una defensa Muy fuerte Y yo creo Que Que eso me va a mantener En nivel Y eso va a hacer Que luchemos Por ascender Al top 14 Y Y nada Creo que Que eso Es un poco El porqué De ir a Perpiñán Otra de las consultas A Jerónimo De la Fuente Sobre Bueno Su salida Y lógicamente La lástima De irse Con un Jaguare De Jaguare Siendo el capitán Y si se hubiera ido Si no llegaba La pandemia Obviamente Iban pasando Los años Y Jaguare Era cada vez Más fuerte El sentido De pertenencia Bueno Nada Lograr Jugar una final En 2019 Ir por el mismo Camino Que íbamos haciendo El año pasado Lo que Lo que Duró Este año Creo que También Íbamos Por el camino Correcto No sé Si Si Jaguare Y esta pandemia No No se Cortaba el torneo Jaguare va a seguir Pero si 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 Super Rugby Al que Estamos Acostumbrados Seguía Quizás Toda mi carrera Hubiese sido En Argentina Que era algo También que me planteaba Ser 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 un jugador Puro Y exclusivamente De Argentina De hacer mi carrera Acá Creo que es algo Que Que si Que me he llevado A plantear Pero bueno Debido a esta situación Creo que Lo mejor hoy Para mí Y para Para los Pumas Era buscar competencia Lo antes posible Pero si Era un objetivo No sé si Si fue más rápido O más lento Porque mi Mi sueño En su momento Era con nada Cuando tenía 20 21 años Ya me quería ir Y Y fui apostando A quedarme Y Creo que salió Bastante bien Y no me arrepiento Jerónimo Y ahora ¿En qué torneo Te parece Que jugará Jaguare Y con qué Plantel lo hará? Bueno Primero Lo más importante Es eso Que los chicos De Los más chicos Están Apuntando A quedarse Porque saben Que Que de parte De la UAR Nos dicen Y nos viven Diciendo Que Que va a haber Competencia Eso no lo dudamos Siempre la UAR Buscó Una competencia Para los equipos Para los equipos Argentinos Así que Desde ese lado Creo que No nos preocupamos Por dónde Va a estar Jaguare Sabemos que La UAR Va a buscar La mejor manera Y el mejor torneo Para Para tenerlo En competencia Y después Que los chicos Apuesten a quedarse Nada Es Es lo que hicimos En su momento Mi camada Y algunas Algunas Otras más grandes Otras más chicas Apostamos A este proyecto Son De mi parte Fueron 10 años Desde que Entré al sistema Y es a lo que aposté Y eso Me llevó a jugar Un montón de partidos En los Pumas Me llevó A la capitanía De Jaguare Y es algo De lo que estoy Orgulloso De lo que no me arrepiento Y estoy seguro De que los chicos Van por ese camino También Y Jero ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué pensás Que le dejas A los más jóvenes? Voy a seguir siendo Parte de Jaguare Toda mi vida Porque es algo Que por más Que no tenga Un contrato firmado Voy a Voy a formar parte Y ojalá Que el día de mañana En el futuro Pueda Ser entrenador De Jaguare Tiene un título Un título Nada Yo me veo Ligado Toda mi vida Al rugby argentino Así que Nada Como dije recién Más que Más que una Más que palabras No puedo decir Qué les dejaría A los chicos Todo lo que hice Fue sabiendo Que Que los más chicos Te miran Y te siguen El camino Así que Ojalá Que haya Haya hecho Un buen camino Nada Me veo Formándome Como entrenador Para el día de mañana Tener la La posibilidad De ser La cabeza De algún equipo De Jaguar Y poder viajar Y poder Brindarme Y darle Todo lo que Lo que me dio Jaguar A mí Ojalá Ojalá Es un sueño La verdad Que es otro De los sueños Que voy a perseguir Y Y obviamente Es lejos Todavía Pero sí Me encantaría Bien La nota Con Jerónimo De la Fuente El capitán De Jaguares Que dejó Algunos títulos Y de Jerónimo De la Fuente Saltamos A un jugador Que estaba en Seibos Hablamos de Facundo Cordero Y estuvimos Y estuvimos Charlando Con él Junto a Hernando De Silla El tipo Estaba preparando Las valijas Y nos atendió Muy bien Antes de irse A Exeter Y bueno Y de a poquitito Queríamos saber Que era lo que más pasaba Hernando Te dejo algo Lo de La Fuente Sí Te quería recordar Que hay una postal Que nadie le va a sacar De encima O de la mente O de los recuerdos Aferos De La Fuente Es esa postal De la presentación De la final de Craycher Él como capitán Y San Juan Y el capitán De Crusader Eso va a quedar Para toda la vida Y ahí estaba De La Fuente Sí señor Y ahora pasamos A la nota Con Facundo Cordero Esta nota Que hicimos Con Armando De Silla Era a punto De ya subir Él nos había dejado La semana pasada Un mensaje Bueno Ahora La nota Con Facundo Cordero La escuchás acá En Ray Villampán Bueno Facundo Aquí estamos Después dejaste El otro día Un saludo Y hoy arrancamos Con Bueno Con la información De lo que sucedió Una contratación Que seguramente Para muchos jugadores Argentinos Es codiciada Es esperada Te vas a jugar Nada más y nada menos Que a donde estuvo Tu hermano Al Exeter Me imagino que para vos Esto es muy importante En tu carrera Sí, sí La verdad que No esperaba Acá La gente Muy buena El club Increíble No me esperaba Estar en un club Así Como primer contrato Por así decirlo Así que Muy muy contento Con Con la decisión Y Y estando acá Hola Facu Soy Hernando De Cilia Bueno Saludos Aquí de la gente De Radio Y Champan Vamos a hacer un poquito Un pequeño repaso De lo que pasó Este último tiempo Por ejemplo De la Carry Cup De Jaguar Esquín Si hiciste Siete tries Fuiste uno de los Trayman Junto a Joaquín Domínguez Del equipo Contanos Qué significó Para vos Ese paso Por Sudáfrica De la Carry Cup Hernando ¿Cómo va? Sí Sí Muy lindo Muy lindo año La verdad que fue un año Que Argentina 15 Por ahí Así decirlo Le fue bastante bien Y después En Jaguar Esquince Cuando nos fuimos A Sudáfrica Veníamos con un envión Por ahí Ganador Y Y nada Está Estábamos Muy Muy enfocados En ir a ganar No queríamos estar Cuatro meses allá O tres meses allá Y ir a A ver qué onda Sino que estábamos Dispuestos a A salir Y dejar todo Para ganar Muy contento Muy contento Con Con el equipo Porque Así como el pollo Pero en realidad Con todos El pollo Sería el pollo Domínguez Es Julián Domínguez Nosotros Hicimos los tres Pero la verdad que El equipo Por ahí Aportó muchísimo Y Y nada Yo creo que es un Trabajo más en equipo Que 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 Individual Hablando de De regatas Regatas tu casa La casa de Santi también Que Quienes te dejaron una huella En tu camino Quienes Quienes Podés Nombrar En la formación Y en lo que fue Tu paso Por Por el equipo de Villavista Que es tu casa Tu segunda casa seguramente Muchos Muchos entrenadores La verdad que Dimi Lorenzo Cacha Me acuerdo Eh El Chango Medrano Muchos Muchos entrenadores Eh Edu Cau La verdad que Muchos padres Que se portaron Se pusieron la 10 En el momento Que Que nos Que nos enseñaron Todo Y Y Nada Estábamos 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 muy Muy contentos El El toro El toro Sanguinetti Me sigue acordando Eh Pero Nada Chocho La verdad que Muy contento Muy contento Con Con ellos Por todo lo que Nos enseñaron Eh Rivarola Me acuerdo Varios 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 Que me vienen a la mente Que Que pasé muy buenos momentos Joven Me imagino que Con una carrera por delante Lo que pasa con esta pandemia Afecta Y mucho Y bueno Para un jugador De tus características Me imagino que Llegar a Inglaterra Eh Es una puerta abierta Y un paso Que Que se te da Eh En una edad Que vas a tener mucho Mucho para ofrecer después Y Y me imagino que también Para mostrar Para poder después Meterte en el En el radio argentino Así como estabas con Con Seibos Eh Podrá ser tenido en cuenta Para los Pumas Y Decir eso Arrancando recién Es difícil Pero Pero la idea es siempre Estar en el mejor rugby Y calculo que Eh Los Pumas Lo tienen Así que Nada Por ahora Por ahora Meterme acá De lleno Eh Entrenar bien 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 Y poder Poder jugar La cantidad De partidos Que pueda jugar Para Para ver como ando También que te comentó Santiago Del Rave Inglés Que ya por supuesto Lo debes tener de contra Conocido De verlo a tu hermano Y Y ya está definido Que el arranque Será El día 14 de agosto Que vuelve la Premier Jeep Y justamente Eh Exeter Enfrenta a Leicester Eh Estás con la cabeza ahí O estás pensando en la valija Y después vemos qué pasa No La verdad que Voy paso a paso No No me No me No me voy más allá Porque si no Eh Empiezan los dolores de cabeza Y los nervios La verdad que Empiezo Por la valija Llegar allá Entrenar Y Y ver si estoy en forma Primero para 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 poder estar en un equipo Y Y si no Los bancaré De donde sea Pero Pero por lo menos Hacerme todos los estudios médicos La verdad que sí Tenía al tanto Que Que el primer partido Era ese Pero Pero bueno De a poquito Bueno Facu Desde ya agradeciéndote la comunicación Te Te dejamos la última pregunta Que nos cuentes Un ídolo Un referente En tu puesto Obviamente Santi Será uno de ellos Pero bueno Sacando Santi Y un anhelo que tengas Para lo que viene Y ¿Cuál es tu mayor deseo? Seguramente Para nosotros Para los Los espectadores Los hinchas Y los periodistas también Nos gustaría ver A los dos corderos Con la celeste y blanca Pero bueno Ese es un anhelo Y un deseo Que seguramente Si Dios quiere Se va a dar pronto Pero bueno Te dejamos esa consulta Y desde ya agradeciéndote Esta comunicación Con Rack Villampán A tan poco tiempo De partir para un gran desafío Que es en Inglaterra El Exeter Sí, obvio, obvio Santi Como principal Me parece Está bien lo que dijiste Pero bueno Hoy en día Con lo que se puede ver Del rugby de hoy Cheslin Colby Es un real referente Que tengo Siendo chiquito Como nosotros Y rápido Y como No sé si Somos iguales Pero Pero También Petizo Y rápido Con nuestras características Me parece Se 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 lo ve mucho Se intenta aprender Bastante de él Así que Así que nada A él Yo diría que A él lo miro un montón Y sí Obvio Con la Celeste Blanca O en cualquier otro lado Estaría bárbaro Jugar Jugar con Santi En cualquier otra parte La verdad que Sería un sueño Hecho realidad Y bueno Muchas gracias a ustedes Y un saludo Como diríamos Estás a Merlo Paso a paso Nosotros te deseamos Desde aquí La mejor de la suerte Seguramente Estaremos Este Viendo Cómo sigue tu carrera Ya Y bueno A meterle Y toda la suerte Facu Un abrazo grande Dale, dale Muchas gracias Paso a paso Exactamente Y Bueno Gracias por todo Y un saludo nuevamente A Rugby Champagne De Ceibos El Exército de Inglaterra Y antes de irnos A la tanda de y media Tenemos que Mandarle el feliz cumpleaños A la gente De Municipalidad De Vicente López A la gente Que cumplió 42 años Con su club Y 36 con el rugby La palabra de Walter Martín El Bocha para todos El presidente De la subcomisión De rugby De Vicente López Aquí En Rugby Champagne Hola Buenas noches Soy Walter Martín Todos me conocen Como Bocha Presidente de la subcomisión De rugby Del club Municipalidad Vicente López Del Vilo Ante todo Quiero agradecer A la gente De rugby Champagne Por los saludos Y por la continuidad De su labor periodística Ya que nos mantiene Siempre bien informados En todo lo que pasa En nuestro periodo de deporte Les comento Que el 15 de julio Fue el aniversario Del club Cumplimos 42 años Y 36 con rugby Esperemos seguir creciendo Como hasta ahora Por otra parte En estos tiempos De quedarse en casa Estamos trabajando Mucho en la organización Creamos equipos De trabajo Con psicólogos Para combatir La violencia Adicciones Y discriminación Entre otras cosas Todo esto Se hace por videoconferencias Al igual que los entrenamientos Es increíble Lo que uno extraña El club Los fines de semana Pero bueno Tenemos que cuidarnos Entre dos Para poder salir De esta pandemia De la mejor manera Quiero agradecer A los socios A los padres De infantiles A los chicos De juveniles A las chicas De rugby femenino Que están creciendo A pasos agigantados A plantel superior Y a los veteranos Del club Que viendo la situación Actual Crearon un virus Heredario Entregando bolsas De comida Y donando ropa A la parroca María Santísima de la Luz Una institución De olivos Que alberga Más de 400 familias De bajos recursos Mil gracias A todo aquel Que vizió Nuestra camiseta Y por último Quiero volver A agradecer A Reby Champan Por su trabajo En el rugby Y darnos este maravilloso espacio Los saludos Desde Vicente López 22-31 minutos 12-8 la temperatura Un saludo Grande Para toda la gente Que sigue A Reby Champan Y vos tenés los tuyos Armando Si Agradeciéndole A la gente De los clubes De las provincias Especialmente A los que van a salir En las próximas semanas A Peu Mayen A Mati Sosa A Marcelo Pecci A los que salieron A Villegas Rugby Cruz Y a Lela A Corpu Y a Manfredo Ahí Recibieron una nota Espectacular La voy vendiendo De Tucumán Rugby Con protagonista Con la historia Una historia Excelente Espectacular De uno de los grandes Del país Yo sé que hay movimiento También por la zona De Paraná De Entre Ríos Yo sé que hubo Movimiento también Colón de Entre Ríos Se viene también En breve Está esta la nota Hay que editarla Yo le mando un saludo Grande a Valdi Que sé que está A Gabriel Valdi Que está escuchando Y dentro de un rato Vamos a tener Este Revillampán Tiene de todo Ahora se va a venir Una nota con Benjamín Urdan Villeta Desde Francia Pero después Tenemos que ir A Nueva Zelanda Con la previa De Santiago Ángel Después iremos a Australia Con Oscar Jiménez Y después tenemos Nada más y nada menos Que al gerente De la FUAR A Nacho Urbici Y el cierre será Con el presidente De la Unión de Formosa Así que Vamos a meterle ritmo Si les parece Y arrancamos presentando Nada más y nada menos Que a Benjo Urdan Villeta Si les parece Arrancamos así Vale Vamos entonces Vamos con la nota De Benjamín Urdan Villeta Desde Francia Hablábamos con él Bueno y aquí estamos En Raggy Champagne Con Benjamín Urdan Villeta Un hombre que Lo estuvimos viendo Durante mucho tiempo Jugar en el rugby francés Estábamos el otro día Charlando justamente En programas anteriores Con Mauro Reggiardo Quien tiene el gusto De tenerlo en su plantel Lo pudimos disfrutar En el Mundial de Japón El gusto de tenerte Con Raggy Champagne Benja Y bueno Y gracias por estar Hola ¿Cómo andan? El gusto es mío Gracias por la invitación Así que Nada Estoy contento De charlar un rato Con ustedes Bueno arrancamos Por tu momento Actual Por el rugby Por el rugby francés Arrancaste ya En el Ollanax Y después pasaste A A este A este presente Que te tiene brillando Como decía el otro día En el equipo de Reggiardo Él nos contaba Que puede verte Todo el tiempo Y eso es muy bueno Para Para él Y seguramente Lo será Para Los comentarios Que le debe hacer llegar Después a Mario Ledesma Vas a estar disputando Seguramente un puesto Mano a mano Con Nico Sánchez Contame un poquitito Cómo viviste El Mundial Peleando el puesto Y lo que viene ahora Porque más allá De De tu De tu edad Sabemos que estás jugando Muy bien Y Y bueno Me parece que tenés Las chances intactas Sí Arranqué acá en Francia En el Ollanax La verdad que Muy contento De haber tomado Esa decisión De venir a jugar A Ollanax Y bueno Ahora en Castres Ya hace 5 años Este voy arrancando En sexto año Muy contento también Teniendo grandes temporadas Habiendo saliendo Campeón del Top 14 La verdad que Que es todo un sueño Un sueño cumplido Ahora sí Estoy con Mauro De Head Coach Ya de la temporada pasada Así que contento De tener Obviamente un argentino Como Como entrenador Y nada El Mundial La verdad que lo vi Muy feliz Fue una felicidad inmensa Haber quedado en la lista Haber podido Disputar un Mundial Nada Muy contento Además pude También sumar Bastantes minutos Durante el Mundial Así que contento Por ahí No con el El resultado del equipo Pero Pero sí Por haber vivido Esa experiencia De jugar un Mundial Y ahora Bueno Como sigue todo Nada Yo Estoy La verdad Entrándome a full Me siento muy bien físicamente Esperando a ver Que arranquen acá Los amistosos En agosto Y Para empezar a jugar Y bueno Y ver que Que pasa Pero ahora estoy en la lista De 59 Que somos más o menos De los Pumas Así que Nada Meterle yo A full con todo Para Para ver si puedo Puedo seguir jugando Algún partido más Con los Pumas ¿Cómo te va Benja? Hernando te saluda Gracias por compartir estos momentos Desde Francia Con Ray Villampán Y como nosotros Periodistas ¿No? Como muchos hinchas También nos quedamos con las ganas De ver a más Benja De ver a más Benja En los Pumas Pero si Lugar a dudas Hay una jugada Que te pinta de cuerpo entero Y que queremos Que nos cuentes Que recordás de esa Es la jugada El día que Según Mario Ledesma Levantaste la mano El sombrerito En Pretoria Al jugador sudafricano La habilitación A Luqui Mensa Y después Ese trae espectacular Y cuando la anulan ¿Qué pasó por tu cabeza? Benja Hola Hernando ¿Qué haces? Por acá todo bien Sí Yo la verdad Que yo también Con muchas ganas De poder seguir Vistiendo la camiseta A los Pumas Así que esperemos Que Bueno espero yo Que así sea Por varios partidos más Y con respecto A la jugada Que me preguntás Sí Me acuerdo perfecto Esa jugada Nunca me la voy a olvidar Me acuerdo De patear una pelota arriba Yo estaba en el fondo La agarro Veo que venían Como cuatro bestias Sudafricanas A taquearme Entonces trato De esquivarlos Y me voy a Iba corriendo pegadito A la línea del touch Y me estaban encerrando Así que En un segundo Vi que no había gente En la segunda línea defensiva Así que Dije bueno Me queda la opción Se me ocurrió la opción De tirar el sombrero Y bueno Tiró el sombrero Tengo la suerte De que sale bien Que la puedo agarrar yo De aire Creo que se la paso A Negrito Carreras Y después bueno Termina que se la paso A A Luqui Mensa Que Que termina Haciendo unos cambios De pasos Ahí en el medio de la cancha Pasando como a tres Suafricanos Y está debajo de los palos En ese momento Cuando lo veía Corriendo a Luqui Ya haciéndose el try La verdad que No lo podía creer Se me da una felicidad enorme A ver De 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 que Estamos haciendo el try Para Para ganar el partido Creo que faltaban Cuatro minutos Se daba vuelta el partido La verdad que Una felicidad enorme Por haber participado En esa jugada Que Que daba vuelta el partido En Sudáfrica Allá afuera Haber intentado Los últimos 15-20 minutos Y además Ese try Lo terminaba Haciendo Luqui Mensa Que Hoy en día Luqui Mensa Es un amigo mío La verdad que lo conocí Ahí En el Primero Antes del Cuatro Naciones Con los Pumas En los entrenamientos Y Termino siendo muy amigo de él Así que En ese momento Me acuerdo que Se jugaba un papel También Muy importante Para poder entrar a la lista Y bueno La verdad que Felicidad por eso Por él También Obviamente Por haber participado yo En la jugada Y Pero esa felicidad Se me fue al toque Porque Me acuerdo verlo al referee Tocaba el silbato Pidiendo el video al ref Y bueno Cuando Luqui En el try Yo no lo podía creer Para mí Había sido try Mirando la jugada En la pantalla También Para mí Era try Y nada Después le decía al referee Con buena onda Le decía Me cagaste Mis sueños Que se yo Y le decía Como que Era el pilar derecho Que supuestamente Había sido pantalla Le decía Eso no fue pantalla Y encima Es el pilar derecho Si me agarra El pilar derecho Me tengo que retirar Le digo yo Así que nada Me reía Me reía No me reía En realidad Lo decía Con buena onda Al referee Quiero decir Así que Nada Es un recuerdo Que siempre Lo voy a tener presente Y que lamentablemente No terminó En un final feliz En ese partido Te ganaste El lugar Y me imagino Que ahora En esta lista De 59 Va a haber que empezar A pelear Desde cero Por eso te decía Vas a estar mano a mano Con Nico Sánchez En la pelea La realidad indica Que bueno Con esto de la pandemia Muchos de los jugadores Vos lo sabés bien Los argentinos Están inmigrando A Europa Muchos a Francia Otros a Inglaterra Otros van a Canadá Otros a Estados Unidos La realidad Que el rugby argentino Se está debilitando ¿Cómo ves ese presente En lo que va a quedar aquí? ¿Y cómo ves las chances A futuro? Porque claro Vuelve al antiguo rugby El que vamos a necesitar Y muchos de los jugadores Que están allí en Europa Sí, con respecto A la pregunta De acá tres años ¿Cómo me veo? Si me veo en el Mundial Compitiendo No por el puesto Mirá Yo voy a hacer Todo lo posible Para poder estar a la altura Y poder competir Por un puesto De acá tres años Pero bueno De vida mi edad Y todo Yo no sé Qué puede pasar De acá tres años Yo lo que te digo Que hoy en día Me siento muy bien físicamente Quiero que arranque ya En los partidos Para ver Cómo estoy realmente Dentro de una cancha Pero como te digo Me siento bien Estoy muy motivado Con muchas ganas Me encanta jugar rugby Me encanta hacerlo A la máxima Máximo nivel posible Y Y nada Obviamente Te confirmo que sí Que voy a tratar De hacer todo lo posible Para poder llegar Pero bueno Veremos Año a año Que Cómo reacciona mi cuerpo Cómo me siento yo Si estoy a nivel Físico Y también hablando Rackísticamente Así Así es Recordamos Tu paso por Cuba Después de un tiempo Sin llegar A los puestos principales 2006 y 2007 Lo meten en semifinales Tuviste dos años Muy buenos Viste que a nosotros Nos gustan mucho Las estadísticas Hiciste 149 puntos En 2006 Y en 2007 Habías metido Dos cuarenta y tres Detrás de Facundo Vega Pero jugaste de centro Con Agustín Martínez Mosquera Y Marquitos Beresiarto Piltrafa Eran Los medios Y en el 2006 Me acuerdo que Martín Urrapilleta Fue win Tu hermano En ese equipo de Cuba ¿Qué recordás de esas semifinales? ¿Y qué recordás de esos años? Me parece muy bien Que se acuerden Que les gusten las estadísticas Porque a mí también A mí también me gusta Y nada ¿Qué te puedo decir los años? Fueron los mejores años De De rugby Jugar con Me acuerdo que sí Jugué con mi hermano En el 2006 Y el 2007 Los dos años Jugué con mi hermano De winch Jugué de centro También en el 2006 Jugué todo el año Con un amigo mío De mi camada Que subimos juntos Que es Manumar Que juega de winch También juegan de winch Mi hermano y él Así que nada Fueron dos años espectaculares Y nos tocó Justo los dos años Ellos Bueno Fue el primer año Los primeros años Que yo arrancaba a jugar En el PT superior Y nos tocó jugar Las semifinales La primera La jugamos en Newman Contra Lumni Que la verdad Que no nos fue muy bien Esa semifinal Habíamos tenido un gran año Me acuerdo Habíamos terminado No sé si primeros segundos Durante el año Pero bueno Después En esos cuartos de final En esa semifinal Perdón Con Alumni En Newman No fue muy bien Nos comimos con 30 puntos Más o menos Y después En el año siguiente Cambió un poquitito El equipo Pero bueno Hicimos otro gran torneo No por ahí Al mismo nivel Que habíamos tenido El torneo anterior Del 2006 Pero bueno Un gran torneo igual Porque terminamos Dentro de los cuatro primeros Jugamos las semifinales En Ferro Un día Que se llovía mucho Me acuerdo Y jugamos contra Indú Que Indú en ese momento Tenía No sé Unas figuras Estaban El Rey Maúlla Estaban los Fernández Mirana Estaban los Santos Fernández El Chobri Sinillosa No sé Tenía un equipazo Me acuerdo Y nada Perdimos también un partido Que no No fue como de alumni Que nos comimos 30 Este fue un poquito más parejo Pero bueno Perdimos Nos tocó perder también Así que nada Recuerdos Son recuerdos Muy lindos Que en donde la pasaba muy bien Que jugaba con amigos Con amigos míos en mi camada Con amigos que me hice Obviamente En el plato superior Y con mi hermano Así que nada Fue un sueño cumplido De jugar en primera Con esas personas que te digo Amigo de camada Y mi hermano Así que Nada Me acuerdo que la pasamos muy bien Teníamos muy lindos Terceros tiempos en Cuba En ese momento Así que Nada Creo que como te decía antes Es uno de los mejores recuerdos Que tengo Dentro de la rugby Y siguiendo con el club De tu formación ¿Dónde y cómo Viviste el título Del 2013? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue ese momento Tan esperado Por tantos años Por Cuba? ¿Y dónde estabas? ¿Y cómo lo viviste vos? Ese momento Me acuerdo perfecto Que yo estaba En Ollonax Y me acuerdo Que lo pude ver Por la computadora Así que nada Fue tremendo Fue una emoción tremenda Pero bueno Viendo desde muy lejos Solo con mi mujer Así que nada Me acuerdo que Empecé a llamar Por teléfono Con amigos Para festejar Así charla Necesitaba hablar Con alguien Hablaba con amigos Y nada Fue espectacular A mi club Salí campeón Después de tanto tiempo Una final Contra Indú Que encima Que estaba jodido Encima un partido Con Indú Que es medio Es un clásico Es medio picante El partido ese Así que imagino La felicidad Que han tenido Los chicos De cuando salieron Campeones Es una locura Viste Veía la hinchada La cuatro barrios Toda la gente Viste Lloraba La verdad Que fue impresionante Pero bueno Lamentablemente Me tocó Vivirlo de lejos Pero nada Muy contentos Por los chicos Que jugaron Y por todo el club Volver a salir Campeones Después de tanto tiempo La última de mi parte Y agradeciéndote La comunicación Desde Francia Contanos algún referente En tu carrera Algún entrenador Que haya mejorado Tu juego Que te haya hecho cambiar Y que haya sido Un referente En tu Paso por Francia Yo siempre digo Que cada uno De los entrenadores Que me tocó Ya sea de Menor de 15 Hasta Cuando arranqué Juega de rugby Hasta hoy en día Cada uno Me dio algo distinto Me enseñó algo Obviamente Muchos Todos Con sus cosas buenas Y cosas malas Pero bueno Siempre Cada uno Me enseñó algo distinto Eso es lo que siempre digo De positivo La verdad Tuve la suerte De tener Generalmente Buenos entrenadores Pero si tengo que destacar A alguno en particular Sin duda Voy a decir Que el que más me ayudó Y el que me dio Muchísima confianza Y que Me ayudó mucho En mi crecimiento Acá en Europa Y Donde me dio la chance De hacer un nombre Acá en el rugby francés Es Cristóbal Furios Que fue el entrenador Que tuve Cuando llegué a Ollonax Esos tres años Que estuve ahí Fue el que me llevó Ahí a Ollonax Y el que me trajo Después Cuando él firmó En Castres Me llevó con él Para acá Para Castres Así que tuve Siete años Con él Trabajando Lo tuve de head coach Y Y me encantó Me encantó Me encanta su manera De entrenar Su forma De tratar A los jugadores De cómo vive rugby Y lo fanático que es Y así que Si tengo que elegir a uno Lo elijo A Cristóbal Furios Bueno Un abrazo grande Y de vuelta Muchas gracias a ustedes Bueno y así como Hernando te dejó La última recién Yo te Primero te agradezco Esta comunicación Este Desde Francia Atender a rugby champán Nosotros te vamos a desear Lo mejor En esta temporada Que se viene con el Castres Y me gustaría Que le dejes un mensaje A Al radio argentino Primero porque Te fuiste quizás En un momento En donde muchos Después se olvidaron De De Benjo Y volviste En un momento clave Como fue el mundial Y ahora Porque te tenemos En la lista de 59 Jugando en el rugby francés Que va a ser Nuevamente Como fue en el 2007 Me parece La base del equipo argentino Para lo que Para lo que sigue Así que me gustaría Que le dejes A toda la gente De rugby champán Un mensaje Y bueno Y a la gente Del rugby argentino Y de nuevo Agradecerte por Por esta salida Mira nada Primero gracias a ustedes Por la nota La verdad que Muy buena onda Gracias por tenerme en cuenta Siempre yo estoy contento Y lo hago con muchas ganas A las entrevistas Y que les puedo decir Les puedo decir Que A la gente Que Que tenga paciencia Que banquen Que banquen lo que toque Que los jugadores Van a seguir existiendo Que esperemos que Seguramente Vayan a encontrar Una buena competencia Para que no va a ser Lo mismo De lo que era antes Solamente con el Super Rugby Pero Yo creo que van a encontrar Una linda competencia Para poder seguir disputando Y Y también Yo creo que Que a los Pumas Les va a venir bien Por algo Que algunos jugadores Estén Jugando en Europa Porque bueno Así tienen otra mirada Y otro conocimiento Del juego De como se juega en Europa Ellos La mayoría Están acostumbrados A jugar solo En el Super Rugby Y con el Hemisferio Sur Y creo que acá en Europa El rugby es distinto Así que yo creo que Eso le va a venir bien También al equipo De los Pumas Para cuando enfrente A los rivales Europeos Así que nada Paciencia Fe Y sigan Hinchando por los jaguares Y por los Pumas Como lo hacen Que La verdad Que nos hace Muy bien Sentirlos tan cerca Bueno Un abrazo grande Y de vuelta Gracias a ustedes Por la nota Chau chau Una nota De casi 20 minutos Con Benjamín Urdapilleta Desde Francia Amando que la disfrutamos Y mucho La disfrutamos Y mucho Y quiero Quiero apriagar La predisposición Que tienen los jugadores Para atendernos Realmente la onda De Benja Es espectacular Y tenemos más sorpresas Para estos días También Así que Para la semana que viene Ya tengo una sorpresa Adentro Y se viene otra Que Le va a llamar la atención Porque no es Uno de la camiseta Celeste y blanca Pero estamos trabajándolo Porque queremos tener El rugby uruguayo También cerca Me imagino Le voy a Le voy a dar una pista Está en el mismo equipo De Benja Tiene la 9 Eh Me parece Así que Me parece Para la semana Porque me parece Si no Si no invocamos Un aire vivo Pero claro Está bravo Dos y media de la mañana No está sencillo Estamos de pareja En la 9 y 10 Estamos laburando Estamos laburando Mientras Yo para que no haga Tanto El tema del videíto Prefiero esto Prefiero esto Bueno Usted sabe lo que nos gusta A nosotros Y hay que laburar Hay que escribir Hay que escribir Me parece Que queda lindo El periodismo Como dicen De la prehistoria El de escribir Se nos gusta Y hablar con la gente Y quedarnos Un rato largo Charlando Ahora que no se puede Tomar tanto café Eh Por lo menos Charlamos Este Vía telefónica O lo que haya Y lo que quiero comentar En un par de minutos Nacho Mientras hablaba Este Con Con el tema De Cordero Y de Dordapilleta Me quedo pensando En el equipo Aquel De De la final Del Super Rugby Eh Más de la mitad Ya no está Y habría que ver La formación ¿No? No Eh Jugó Teta Chaparro Ese día Teta Chaparro Sí Y jugó Montoya De titular O Crevi Crevi de titular Bueno ya La primera línea Está con Viva La segunda línea No está Que era Peti Lavanini Claro Matera no está Eh ¿Quién eran los Cremer? Cremer tampoco Ajá Ortega Adesio está Por ahora Sí Sí Pero fue suplente Ese día No fue titular Fue titular Cubeli 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 Díaz Bonilla Por ahora Sí Díaz Bonilla está Está viendo Moroni Por ahora También Jero de la Fuente No Orlando No Moyano No Y Vofeli Por ahora Sí Vofeli Y mirá Y mirá Si nos metemos En el equipo Estoy pensando En el debut Con Francia En el de Japón Y ahí falta Figalo también Ya retirado Bueno Peti Lavanini Matera Cremer Sánchez Moyano De la Fuente Orlando Y no sé Si no me olvidó Esperá No Y un dato Jorge Guti Muy interesante Que el colega Paul Tite Dijo Puso en un tweet No quedan Segunda línea Con Caps En la Argentina Ni Lavallini Ni Pettin Ni Alemano Y Kremer Que jugaba En la segunda línea Ninguno está De los cuatro Queda Lucas Paulos Claro Que no tiene Caps Con los Pumas Antes de meternos En el Super Rugby Estoy pensando García Bota Tampoco Landajo En el Harlequis Facundo Cordero Matías Alemano Cuando arrancó Cuando arrancó Toda esta historia Fue el pibe Coria Marquetti Al Rive Luquitas Mensa Al Balance Y si nos cruzamos Como el otro día Hablábamos con Tommy De la Vega Está bien Estos ya no estaban Jugando acá Pero Y no tenían Posibilidades Tampoco De llegar a Jaguares Me parece Pero Gastón Cortés Jotón Juan Capielo Ahora Manto Escurra Que sí Se fue a la Atlanta Y que estaba jugando En Jaguares Estoy haciendo un recuento En la cabeza De la cantidad De jugadores Que se han ido En esta última etapa Orlando Que no lo nombramos En la final del Super Rugby Pero Pero ya no está Claro Claro Bueno Newcastle ahora Y estoy pensando En Uruguay también Y ahí es donde me agarra El Chucho Porque si de Uruguay El Diego Magno Tampoco está El Colo Leiva Tampoco está Que está en el mismo equipo De Que Este Que Tommy De la Vega El Colo Leiva Está allí Estoy pensando Que también hay algunos Que se están por ir Eh Y Y ¿Qué pasa con Me preocupa La Liga Sudamericana? Bueno Habrá que esperar Habrá que esperar Jorge Que como Como Serán estos meses Ojalá Que Que esto pase Lo más rápido posible Pero obviamente El 2021 Será Una competencia Diferente Y uno Desea Que el 2022 La Sanzar Vuelva a estar Completa Con los cuatro Con los Con todos los equipos De Super Raid Como estaban Pero bueno Veremos Esa es futurología Tenemos que Hablar con la gente De la Guard A ver si Cuando esté ya La fecha definida Del De Ravichampionship Ledema Quiere volver a hablar Me parece que Sería bueno Escucharlo a Ledema Ahora Porque estoy pensando En Ledema Que va a tener Muchos jugadores Para ver Afuera Y que En la medida Que el compromiso Este De que puedan jugar En los Pumas El fuego Va a estar muy bueno Pensando en el 2023 ¿No? Esto como dijo Benja Como dijo Reciardo El otro día Por ahí la competencia Afuera También Y como lo comentó Guti En el arranque También Le da posibilidad De tener Más opciones Y no todos jugando juntos Como eran Jaguars Era favorable Para tenerlos todos En el país Pero también puede ser Una buena posibilidad Tener a los jugadores Afuera Desarrollándose En otras ligas Conformémonos con eso Porque plata no hay En la Guard Para bancarlos acá Así que Habrá que mirar eso Y tratar de aguantar Y de vuelta Que los que arrancan Que surjan más talentos Y que puedan formar El Ceibos El Jaguare Que necesitamos ¿Vamos al Super Rugby? ¿Cómo no? Sí, nos vamos Al que se está jugando El de Nueva Zelanda Porque se viene Una nueva fecha Y lo tenemos desde allá Como cada viernes A Santiago Ángel Contándonos Un poco la previa De los partidos Que se vienen Así que Lo escuchamos A nuestro colega Desde allá De Nueva Zelanda Buenas noches Jorge Buenas noches también Para toda tu audiencia Cine de República Argentina Aquí en Nueva Zelanda Comienza una nueva fecha De Super Rugby Otaroa De este certamen Que nos tiene atrapados A todos Y es ya La sexta jornada Del certamen Neozelandés Uno de los pocos Que se está disputando En el planeta Tierra Debido al COVID-19 También comenzó Super Rugby Otaria Aunque eso Es otro tema Y seguramente Lo estarán tratando En la mesa En nuestro país Pero aquí En Nueva Zelanda Lo dicho Comienza esta nueva fecha De acción Con el partido Que van a estar Dirimiendo entre sí Harry Kane Y Blues A partir de las 4.05 AM Del día sábado En la Argentina Este coteco Se estará celebrando En el estadio regional De Wellington Y así Formarán ambos equipos Por el lado De Harry Kane El dueño de casa Con Jordi Barrett En el fondo De la cancha En las puntas En la punta derecha Estará Coe's Van Bike En el lado izquierdo Bean Lamb En la pareja de centros En Gann y Laumapi Uno de sus mejores Bucks Junto a Peter Umaga Jensen Una de las jóvenes Promesas que tiene La capital Neozelandesa En la pareja de medios Estarán TJ Perenara Con medios Crown Y capitán El número 10 Volviendo a la titularidad Jackson Garden Bashop Reemplazante Del ex jugador De Highlanders Hablamos de Fletcher Smith Por el lado De los forwards Del 8 al 1 Ardy Zabea Tal vez su mejor jugador Duple Siskirifi Red Prince Scott Scrafton Ex jugador de Blues Jame Blackwell Tyrone Lomax Dane Coles Y Bean May Por el lado de Blues El único escolta Que tiene Crusaders Recordemos que Los Caders Están con 18 unidades 6 más Que el equipo de Oakland Irán de la siguiente manera Del 15 al 1 Bowden Barrett Emoni Naragua Quien estará Reemplazando A Caleb Clark Rico Johanne Harry Plummer Mark Tellía Otili Black Finley Christie Akira Johanne Volviendo a su puesto natural Hablamos de De la colocación De octavo En reemplazo De Hos Kinsotutu Quien esta vez No estará Entre los 23 Debido a acumulación De cansancio Como número 7 Estará Dalton Papali Aaron Carroll Quien ingresa En la tercera línea Como número 6 En la segunda línea Josh Goodhue Junto al capitán Patrick Tupolotu Y en la primera línea Ya del pilar derecho Al pilar izquierdo Ofa Tunga Fassi Kurt Eklund Reemplazando a James Parsons Y Alex Hodgeman Mientras que el día domingo A partir de las 12 y 35 De la madrugada Ya de lo que será De sábado a domingo En el estadio FMG De Hamilton En la región de Waikato Chips El dueño de casa Estará enfrentando A Highlanders El máximo orgullo Dotado La región de la Isla Sur ¿Cómo estarán formando Ambos equipos? Chips Con Warren Gatland Como entrenador en jefe Tendrá Del 15 al 1 A Demian McKenzie Su jugador maravilla Sean Wainui Anton Liner Brown Alex Nankivel Solomon Alaimalo Caleb Trask Reemplazando a Aaron Cruden Brad Weaver Pitagos Sobacula El capitán Sam Kane Lachlan Boucher Mitch Brown Tupo Bai Quien parece haberse asegurado Ya en un lugar En la segunda línea De este equipo De la Isla Norte Nepo Laulala Bradley Slater Y Aidan Ross Entre los suplentes La gran novedad Es obviamente La aparición de Aaron Cruden Quien baja del 15 inicial Al banco de relevos Y también de Quinn Tupaea Un jugador De impacto Y quien posiblemente Esté demostrando Todos sus dotes Rugbísticos y físicos Ya en la segunda mitad Por el lado de los Landers Con Aaron Mauger A la cabeza Estarán de la siguiente forma También del fullback Al placer izquierdo Michael Collins Josh McKay Rob Thompson Pat Alesio Tomkinson Scott Gregory Mitch Hunt El capitán Anosmith Marino Micaele Tú Dillon Hunt Shannon Frizzell Jack Whitton Pari Pari Parkinson Siate Tokolagi El cocapitán Ash Dixon Y Aidan Johnston Entonces pasándolo en limpio Se estará jugando De la siguiente manera Día sábado 4.05 AM En Wellington Hurricanes Frente a Blues Y el día domingo A partir de las 12 Y 35 De la madrugada En Hamilton's Chiefs Frente a Highlanders Ahí está entonces El resumen De lo que se viene Este fin de semana Con los partidos En el Super Rugby Neozelandés Y nos vamos A la tanda Nos queda una hora más De Rugby Champagne Aquí por la AM 890 Así que quédense Del otro lado Que todavía queda Mucho más por repasar 23 hay minutos 12 grados 8 La temperatura Nosotros seguimos Con el número 872 De Rugby Champagne Así como hablaba Santiago Ángel Desde Nueva Zenanda Presentando El Super Rugby Ahora nos vamos A Australia Con Oscar Jiménez Y lo que dejó Esta Fecha del Super Rugby Que ya arrancó Hola amigos De Rugby Champagne Con las novedades De Australia Sí, con el Super Rugby Au Los 5 equipos De Super Rugby Australiano Ya han jugado partidos Y la competencia Va descubriendo un líder Entre Reds y Brambis Western Force Completó dos partidos En su regreso A la mayor competencia Provincial de Australia El debut de Western Force Fue el 11 de julio Force volvió a jugar A nivel Super Rugby Visitando a Huertas En Sydney Con el resultado De 23 a 14 Para el local Huertas sumó Su primera victoria En esta competencia Positivo impacto En Baratas Al ingresar Carmichael Hunt En segundo tiempo Es lo destacado De ese evento Bueno, ayer Force jugó su segundo partido Visitando a Reds En Brisbane Fue en la noche Fue en la noche del viernes El viernes 17 de julio O en clima Casi primaveral En briso Infavoració En un juego Entre Reds y Force Para crear un partido Con 8 tries Y sin penales A los palos Otra vez James O'Connor Emerge como figura En Reds Para crear oportunidades De try y gol Y en algunos errores Desde su estilo De arriesgar Para ganar Caso del pase Interceptado Que terminó En try de force Reds Progresa En base a un sólido Pack de forwards Y una línea de backs Que intenta usar Su velocidad Para desbordar En ataque El caso Try de Dauguno Y Campbell Para citar Buen trabajo Del head coach Thorne Mantiene notorioso Reds Jugando de local Y le falta probar Que puede ganar Cuando sale de su cancha Recordemos que en Sydney Fue empate la semana pasada Reds Lidera la tabla Con 10 puntos El resumen del partido Reds 31 puntos Con try de Poingamosa Campbell Tupou Y Dauguno Con la conversión De O'Connor En 4 oportunidades Y drop goal De O'Connor Force 24 puntos Con los tries De Ralston Dos veces McGregor Y Brady La conversión De Pryor Dos veces Referee Nick Berry Jugando En el Sun Cup Stadium De Brisbane Hoy Brambis visita Guaratas En el superclásico Australiano El equipo De Canberra Con más presión Para ganar En este interesante Desafío Por el liderazgo Del super rugby Australiano Brambis Regresa energizado De la fecha libre Y Guaratas Muy motivados Por el triunfo En The Force Se juega En el olímpico De Sydney Pinta clima seco Y agradable En cancha Algo pesada Por la semana De lluvias El sábado Comienza El torneo Local De clubes De Sydney El Premiership Por el trofeo Shoot Shield Competencia Siempre Atractiva Por el público Esta vez Viene siendo Más deseado Por la interrupción Que la pandemia De coronavirus Había provocado Hay que tener Hay que tener paciencia Con las decisiones A futuro De Sáncer Todavía Todo depende De decisiones De varios gobiernos Y estas Están muy volátiles Como para asegurar Que sucederán Los próximos seis meses Los datos Crean mucho optimismo Claramente Saludos Desde Australia Bien Oscar Gracias por la información Como siempre Desde Australia Oscar Jiménez Trayéndonos Todo lo que sucede allí Con los torneos Con el Super Rugby Con el futuro Porque la realidad Que ahí Bien decía Sobre el cierre Que está complicado Y que hay que ver Qué es lo que sucede Con lo que viene Fundamentalmente Esperemos que se pueda Jugar el Rugby Champions Si no es en Australia Porque Melbourne Todavía tiene algún Problemita Que jueguen en Nueva Zelanda Y que nuestros Queridos Pumas Puedan estar allí Empujando Nos vamos a meter Con la nota Siguiente Estamos hablando Del gerente general De la FUAR Estamos hablando De Nacho Rizzi Quien está del otro lado De la línea Ya me avisan Y tenemos el gusto De saludarte Nacho Juntarnando De Cilia Junto a Iván Gutiérrez Y a toda la gente De Rai Villampán Que compone este equipo ¿Cómo andas Nacho? ¿Cómo andas Jorge? ¿Todo bien? Bien Bien Queriendo Tenerte en el programa Desde hace unos Desde hace unos cuantos Y ahora Llegó el turno Tratamos de mechar Un poquitito todo Y como bien sabes Hablamos con el Yeti Hace poco Y nos comprometimos A Cada Por lo menos Dos programas Tener A alguien de FUAR Para En este momento Tan difícil Seguramente Que tenga un poquitito Más de visualización Y que la gente Se dé cuenta Todo lo que están Haciendo ustedes Bueno Muchísimas gracias Sí El otro día Me comentó el Yeti Y me parece Una idea Excelente Y bueno Te agradezco De todo corazón La oportunidad Que nos das De difundir Lo que hacemos La idea Un poco Nacho Más allá De que Nosotros Si vos sabes bien Estamos desde hace mucho Con Rugby Champagne Y conocemos El arranque de Rugby Amistad El trabajo que hicieron ustedes Es contar Cada una de las historias Por eso arrancar Con vos Con el gerente general Y contarle En qué club jugabas Un poco Para que la audiencia Que es del rugby Y que quizás No te tiene tan presente No en general A vos A la FUAR Digo Si no a vos Y a los 31 Lesionados Pueda Ver cada una De esas historias Que además Las vamos a estar reflejando En nuestra página Así que De arranque nomás La idea es Contar un poco La historia De cada uno de ustedes Y bueno Contar en qué club jugabas Cómo te lesionaste Y bueno De a poco Vamos a ir con Hernando Y con Guti Metiéndonos En un poco de tu vida Dale Perfecto Bueno Entonces te cuento Rápidamente Yo Juego en el SIC Jugué a partir De los 6 7 años El SIC Era Todo O sea La semana Era colegio Y sábado y domingo Era de 8 9 de la mañana Hasta Hasta que papá Decidiera irse Del club Que a veces Era las 8 O las 9 De la noche Jugué toda mi vida En el SIC Y a los 19 años Gracias a Que el viejo Estaba Relacionado Con la ropa De rugby Y todo Estaba en contacto Con varias Con varias giras Que venían a la Argentina Una de esas Fue Un equipo muy raro De Guyana Francesa Que vino Y jugó acá Con Matreros Invitó Al club Matreros Porque en esa época Guyana Quería ser parte De lo que se jugaba Acá en Sudamérica En Sudamericano Y bueno Invitó allá A Guyana A Roberto Antonín Que era el director Del rugby francés El cual lo conocí Y el cual le pedí Allá estando en Guyana La posibilidad De viajar a Francia Él me dijo Que cuando llegara a Francia Me contactara con él Él era del sur De Francia Así que me quedé Trabajando en Guyana Un mes Y pude Recaudar un poco De plata Porque Estamos Posicionándonos En el año 89 Que teníamos Una hiperinflación Así que Mucha plata No había llevado Así que Viajé allá Después de Guyana Me fui para Francia Como mi vieja Era profesora De francés Y toda mi vida Estudié francés Teníamos Una familia Allá De intercambio Cultural Se le llamaban Intercambio cultural En Normandía En el norte De Francia Que el norte De Francia Para que la gente Sepa No se juega Mucho al rugby Sobre todo Se juega En el sur Y bueno Estando en Normandía Llamé a Roberto Antonín Que me había conseguido Un club Ahí cerca De Allende Para que se den Una idea Allende Jugaba Verbissier Philippe Celat Benetton Grandes jugadores Grandes jugadores De De esa época Y bueno Me dijo Yo te recomiendo Que vayas A Villanueva Sur Lot Que vendría a ser Villanueva Sobre el Lot El Lot es un río Y bueno Allá por los años A principios de los años Noventa Llegué a Francia Estuve jugando Un año Y cuando termina La temporada Arranco La segunda temporada Ya más asentado Para jugar En el plantel superior Y en un partido Donde llovía Mucho 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 Me lesiono Me caigo Y se cae Un jugador Arriba En la cabeza O en la espalda Llamémosle Y mi cabeza Para ser un poco gráfico Mi pera Toca el pecho O sea Hace como un latigazo Para adentro Y ahí se me desplaza La quinta y sexta vértebra En esa época Ah bueno No existía ni internet Ni el celular Ni las computadoras En el año 89 Aparecía quizás A un celular Año noventa Año noventa Noventa Acá Acá Empezaban a aparecer Pero me imagino El momento Si Imaginate que lo más moderno Era un fax Claro Claro Y que Y la mayoría de las veces Cuando uno mandaba el fax Tiraba error Claro Esperaba Pero bueno Nada Esa era mi relación Con la Argentina Mandar una carta Y esperar Uno o dos meses La respuesta De esa carta Entonces Nada Allá en Francia Todo un caos Viste Uno se ponía a pensar En la familia Viste Papá me va a matar Y Que quilombos Los meto a mis viejos Yo acá Solo En Francia Y bueno Empieza a correr Un poco Todo Empieza a trabajar La cabeza Bastante Y bueno Allá Allá existía Ya lo que Acá se Se hizo No hace mucho Que es Tener una licencia Esa licencia Implicaba un ¿Cómo se llama? Un acto médico Y esa licencia Y esa licencia Se pagaba Y por ser extranjero Se pagaba mucho más caro Que una licencia convencional Pero eso venía acompañado De un seguro De una cobertura Y eso fue lo que Que me salvó Y sobre todo A mis padres De no tener que Casi fundirlos Porque más o menos Yo habré gastado En la Bah El seguro francés Habrá gastado En la rehabilitación Y todo Más de un millón De dólares Mamita Mirá vos Y no creo que Cualquiera pueda tener Un millón de dólares ¿Qué te parece? Y bueno Nada Allá en Francia Me dijeron Mira Te podemos cubrir Hasta dos años De rehabilitación Lo cual Decidí quedarme en Francia Rehabilitándome Para poder volver A la Argentina De la mejor manera posible Y así fue Como en el 93 Volví a la Argentina Y bueno Ahí empecé A ver Que se hacía Allá en Francia Se había puesto En contacto conmigo Una fundación Que se llamaba Barraque Amistad Y Amitié Que nada Me mandabas cartas En Francia En la ciudad Donde yo jugaba Crearon una Una asociación Que se llamaban Los Amigos de Nacho Que yo ocupaba De alojarme Los fines de semana Que yo volvía A mi ciudad A ver Dónde iba a dormir Quién me llevaba Y quién me traía Yo estaba A 150 kilómetros Estaba internado A las afueras De Toulouse Yendo para Andorra Y bueno Así que había que Venirme a buscar Llevarme a Vilnav Y después Quedarme ahí Alojado Por ahí En muchas casas De gente Que yo La verdad No los conocía Y después Volver los domingos De vuelta Al centro de rehabilitación Así fue Durante dos años Y bueno Una vez Acá en la Argentina Me puse A averiguar Qué es lo que Que pasaba Cuando se lastimaba A alguien como yo No había mucho Yo había Ya había conocido A Pancho Maggio Que se había lesionado Justo antes que yo Que yo me vaya A para Francia Así que me puse En contacto con Pancho Con Fernando Pantín De La Plata Porque un día Fui a Alpi Y le pedía A la gente de Alpi Que me diera Todos los Los lesionados Que habrán pasado Por ahí Del rugby Y bueno Me puse en contacto Con ellos Y empezar a A ver la posibilidad De crear una fundación Que ayude a los lesionados Del rugby Obviamente que al principio La unión argentina Del rugby No lo veía Con Con buenos ojos No como ahora Sí No Por eso Por eso cuando No hace mucho No sé si lo llegaste A conocer A Pedro Mijalifi Un señor Lesionado De De Lomas Que se lastimó Por allá Por los años 70 Cuando se creció La Fuer Él me decía Y pensar Que en mi época Me pedían Por favor La gente del club Que no vaya más Al club Mira vos Increíble Entonces Me decía Yo viví El antítesis Lo que Lo que fue Que mi club Me cierre las puertas Qué barba Hasta que la Fuer Me las abra Así que Sí Hernando Te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien ¿Qué edad tenías Cuando fue la lesión Y qué Te hizo cambiar O qué cambió En los planes Que tenías En esa estadía En Francia? Todo Todo Quiero que lo cuentes Por eso Bueno Tenía Tenía 20 años Y obviamente Yo ya estaba viendo La posibilidad De irme a jugar A Italia No sé Cómo hacían allá Pero De repente Vuelvo a repetir No existía el celular No existía el Whatsapp Ni nada O sea Un día En un departamento Que vivía yo Con dos rusos Y un sudafricano Sonó el teléfono Y obviamente Que atendía yo Porque era el único Que hablaba francés Y era un club italiano Que nos ofrecía Ir a jugar a Italia Mirá vos Y bueno Y bueno nada Negociando Tratábamos de irnos Con un sudafricano Para Parma Y bueno Gracias a él no fui a Parma Porque después Parma se fundió Por Parmalat Claro Así que Pero bueno Sí Tenía 20 años Y nada Mi idea era Conocer Europa A través del rugby El rugby Lo que en esa época No era profesional Pero te daba ventajas O sea Yo tenía un departamento Un auto Y Un trabajo Más Una ayuda económica Por parte del club Pero como Como no era profesional Uno te podía prometer El oro El oro Del moro Y después Te encontrabas Con la mitad de eso O con nada Claro Una vez Que ya te fichaban Para ese club No podías cambiar De club Entonces O no jugabas En todo el año Si no te daban Lo que vos querías Y sobre todo Ellos No sé si vieron La película El mercenario Donde estaba Omar Hassan Bueno Era un poco eso O sea La verdad es que Ya firmabas Estabas un poco atado Atado Con el club Entonces el club Te decía Bueno Y que vas a hacer Si yo no te pago Y nada Estabas más que obligado A jugar Y a Y a Y a Y a dar lo mejor Y bueno Yo no era un No era un gran Jugador así Rápido Sino que Mi Mi fuerte Era la patada Muy parecido A A mi primo Gonzalo Quesada Ah Mirá Es tu primo Mi vieja Era Quesada Si Y mi viejo Es Risi Pero bueno Si Por el lado De mi vieja Somos parientes Con el Gonza Mirá vos No sabía Mirá tantos años De hablar con uno Y con otro Y no saber esto Me sorprendiste Y bueno Yo lo veía Jugar a Gonzalo Y era Muy parecido No era mi fuerte El tackle Pero cuando había Que tacklear Tacleaba No era muy rápido Pero Nada Con la patada Compensaba bastante Contame Contame Nacho Porque me viene a la cabeza Los recuerdos que tengo Y la idea Es armar la historia De todo esto ¿Cómo se funda Radio Amistad? Porque vos contás Que te venís para acá Yo me acuerdo De Radio Amistad Y me acuerdo De cómo le dábamos maneja En el arranque Que esto que vos bien decías Que todavía no estaba Oficializado Por decirlo de alguna forma Como la fuera hoy ¿No? Sí Bueno Lo primero que hago es Me pongo en contacto Con el negro Poggi Muy amigo de mi viejo Porque mi viejo Jugaba en Alumni Y bueno Me pongo en contacto Con el negro Y le digo Negro Ayudame Él estaba en la UAR Obviamente Que otro de los que me ayudó Mucho Es el bebé Quesada Que es el papá de Borja Sí Sí Un señor Y bueno Y empecé a buscar Gente Que nos dé una mano Con el tema Del Racky Pero bueno Obviamente Que mucho No podía progresar Dentro De la UAR Entonces Lo que decidimos Con el negro Y Con Félix Luzuriaga Mira Me acuerdo que también Félix En ese momento Nos apoyaba bastante Decidimos hacerlo En forma paralela Dijimos Bueno Ok La UAR No nos da bola Empecemos Nosotros En forma paralela A hacer una fundación Y Y a ponernos en contacto Con Con la gente Que Que haya tenido una lesión Y si hubiese Alguna lesión nueva A tratar de De ponernos en contacto Y transmitirle nuestra Nuestra experiencia Guiarlos En ese momento Tan Tan crítico Viste A nivel mundial Se le llama Catastrófico Acá en la Argentina No le podemos decir Catastrófico Porque parece No Y peor Me quedo pensando Lo que te decía El señor Que me lo nombraba Recién de Pucará Si Entonces Catastrófico En realidad En el mundo entero Se le dice Porque cuando hay Una catástrofe Que Supera más Tiene mucho más amplitud Que en el punto De impacto Si Entonces Cuando se lastima Por ejemplo No sé Vamos a Nombrarlo A Gerón Y de paso Un recuerdo A Gerón Bello Como no Cuando se lastima A Gerón No solo Implica El SIC Sino que Implica El SIC Implicó La Urba Implicó El RECO Argentina Implicó Cambios Entonces Genera Todo un Movimiento Tan grande Que por eso Se le llama Catastrófico Es una movida Gigante Lo que sucedió Exacto Espera ahí Porque quiero Quiero que pregunte Guti también Que de la camada nueva Y que conduce Con nosotros Porque la realidad Que lo que nos interesa Es ir sacándote cosas Más allá de la Quedaría para hablar Cinco horas Y que corremos Contra el reloj Entonces Me parece que Que Tenemos que cerrar Con que es hoy La Fuara Y lo que necesita También Porque necesitamos Que sigan Haciéndose socios Aunque sea por un rato Pero es hacerse Y si es por Todo el tiempo Mejor Y por eso Quiero que sigamos Me echando preguntas Nachito Nacho ¿Cómo andas? Dale ¿Cómo andas Nacho? Iván te saluda Bueno Recién Jorge mencionaba La Fuara Y hablaban del Ray de Amistad Y quería hacer un poco El enlace Entre las dos cosas ¿Qué fue lo que más Te marcó a vos? Entre aquello Que fue hace tanto tiempo Y que quizás No estaba tan Oficializado Como es hoy La Fuara ¿Qué cosas te marcaron En todos estos años Y en este camino Que estás viviendo? No te llegué a escuchar ¿Qué cosas te marcaron? En este camino Desde que arrancó Ray de Amistad A lo que es hoy La Fuara Un largo camino Que imagino Que te tocaron vivir Muchas cosas Que quizás No te imaginabas Sí Bueno Creo que Jorge vino A la primer cena Que hicimos De 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 La Fuara Que también nos sorprendió Porque quisimos hacer una cena Eh Buena Linda Todo Pero Nunca habíamos calculado Que íbamos a tener mil personas Eh Y en esa cena Yo lo dije Para mí era Eh Tocar el cielo con las manos Era un sueño Ver Tanta Tanta gente Eh Del rugby Eh Ya predispuesta A A colaborar con Con los lesionados Y Comprometida Después Sí Y después de tantos años De 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 Chocarnos contra Nosotros por ejemplo Íbamos a clubes Cuando éramos rugby Amistad Y repartíamos Folletos Me acuerdo Y terminamos Terminamos el partido Y todos los folletos Estaban en el piso Era una decepción Terrible Eh O por ejemplo Bueno Te debes acordar Que hacíamos unos parches Bordados Que se los daba Algunos que otros jugadores Para que se los pongan En la camiseta Sí Tengo muchos recuerdos Tuyos y del Bife De esa época Exacto Bueno Con el Bife Él siempre cuenta Que se lastima En un partido A beneficio de la FUAR Ese partido En el día de la madre Un partido Que hacíamos San Isidro Contra Contra Rackio Amistad Y Y en el partido Previo Porque en realidad Jugaba la primera Del Siki Casi Contra un equipo De invitados De Rackio Amistad Y Creo que era el Tano Y el Bordi Barone Eran los entrenadores O Cacho Barone Era entrenador Del Casi Hicieron Un partido Previo Entre la Inter Y la Pre Del Siki Al Casi Y ahí se lastima El Bife Claro Así que Había empezado Todavía no había Empezado el partido Y yo ya tenía Un problema Que se había Llevado la ambulancia A un jugador Que no había Del cuello Para abajo Increíble Contá también Nacho Te interrumpo Te interrumpo Porque Muchos deben estar Pensando Cómo llegó A gerente General de la FARC Pero además Tenés una familia Quiero que Cuentes un poco Cómo es tu familia Cómo se compone Cómo se llegó A eso Y bueno Y Que no debe haber sido Nada fácil Pero sos un luchador Y un remador Bueno Yo toda mi vida Los veintipico años Que estuve como presidente De Arregla de Amistad Siempre fue a Donor Yo siempre trabajé Trabajé En una Tipo En una ortopedia Llamada Igualar Después de ahí Me fui Al Ministerio de Trabajo Trabajé muchos años Creé la La primera oficina De empleo Para personas con discapacidad Dentro del Ministerio de Trabajo Después creé Para que las empresas Contraten gente Con discapacidad Creé el club De empresas comprometidas Obviamente que Haciendo una alusión Al deporte Por eso le pusimos Club De empresas comprometidas Después trabajé En la provincia de Buenos Aires Después trabajé En una empresa De seguro de vida Hasta que Un día Me llama Agustín Que hubo una reunión De consejo Y que No podía creer Que la Unión Argentina De rugby Lo único que hacía Para con los lesionados Era darnos Plata a nosotros Para que nosotros Se la repartáramos A los lesionados Cada seis meses O sea Nos daban la plata Y nosotros Le dábamos Semestralmente Un dinero A los Sí Un subsidio Sí Y nada Cuando se enteró Eso Agustín Me dijo No, no Nosotros tenemos que Desde la Desde la UAR Tendría que haber Una fundación Y Y desde la UAR Se tendrían que ayudar A los lesionados De rugby ¿Cómo puede hacer esto? Obviamente que Agustín El que lo conoce Sabe que va para adelante Y Sí, sí Aparte Estuvo en la fundación Estuvo en la FUAR Creo que en su momento Hizo una fundación En el Chaco también O en Formosa O en Corrientes Siempre Siempre apoyando Estos temas Exacto Y bueno Y estando ahí También Estaba Fernando Risi Que es el secretario De la FUAR Que también Años A mis Veintipico de años Me enteré Que era primo mía También Mirá vos Me llama un día Fernando Junto con Agustín Y bueno Me proponen La creación De una fundación Dentro de la UAR Y que ellos Querían que sea yo El que me ocupara de eso Y Y bueno Te imaginas que Yo me acuerdo Que llegué a casa Y lloraba como un nene Porque Después de veinticinco años De estar Lidiando Y Remando En el dulce de leche Tener esa posibilidad Era Era algo Impensado Te imaginas que Al otro día Renuncié A mi empresa Y A la semana Yo estaba trabajando En la UAR Y si Como te decía Yo Llegué de Francia En el 93 En el 98 Mi caso Tengo a Felipe Que hoy tiene 20 años Y a Guadalupe Que hoy tiene 15 Lamentablemente Entre medio Perdemos un embarazo De 6 meses Siempre digo Que el BARBA Me las hizo vivir Todas Y que todo lo malo Que le puede pasar Todo lo malo Que le puede pasar A alguien Creo que me tocó Vivirlas todas Sabes que Sabes que cuando pasan Esas cosas Dicen que Los guerreros Se lo dan a los guerreros Lo malo Porque tienen que afrontarlo Y tomarlo así No se si es creyente o no Pero la realidad Es que cuando pasan Todas estas cosas Por algo pasan Nacho Así es Así lo tomo Y bueno A los 10 años de casarme En el 2008 Me separo Me divorcio Y bueno Ahí También fue otra prueba Bastante dura Que fue Hacerme cargo De los chicos Felipe tenía 8 Guadalupe tenía 4 O sea Los iba a buscar Al colegio Los llevaba Les cocinaba Y para que te desunieran Los chicos Guadalupe Ni se daba cuenta Que yo por ahí No podía abrir Algo con los brazos Con mis manos Porque Tengo alguna secuela Todavía En las manos Y Y no estoy tan No soy como un parapléjico Que no ha tenido Lesión en los brazos Entonces Algunas cosas me costaba Pero bueno Siempre tratando De De darle lo mejor A los chicos Y bueno Hoy gracias a Dios Estoy en pareja Nuevamente Después de Estar 3 años De novio Decidí volver A ensamblar A mi familia Con la familia De Belén Así que Hace Te diría que Noviembre Del 2019 Empezamos a convivir Así que bueno Nada Volví a mi casa Que la tenía alquilada Y empezar de vuelta Y arremarlo otra vez Exactamente Y hay que volver Empezar Y bueno Muerto el rey Vive el rey Y así pienso Creo que Creo que el click Y siempre lo digo Y me has escuchado Seguramente decirlo Es Yo Trato de no preguntarme El por qué El por qué Claro Porque a mi Me lo has dicho Porque a mi Y en base al para qué Armar mi vida Para algo me ha pasado Tantas cosas Te voy a hacer la última Y seguramente Iván o Mica Te van a estar conectando Después para terminar De armar la nota Para la web Porque quiero que sea Un poco más larga Pero estoy comprometido Con una nota más Detrás de la tuya Y quiero ir Al presidente De la unión de rugby De Formosa También porque Estamos recorriendo El país Con todos los clubes Y quiero que La última sea Lo mismo que hicimos Con Este Con Ricardo Belver Que me hables Dos minutos De cómo se puede Hacer socio de la gente Necesitamos que Más gente Nos esté dando la mano Con el tema De jugar Sabemos que ahora Hubo una ayuda Muy importante De la unión argentina De rugby A través De los 380 pesos Por jugador Que Bueno Que son del fondo solidario Y que ahora Con el aporte Que hizo Del millón de dólares De la unión argentina De rugby Les va La parte Que les correspondía Pero esto Es día a día Y hay que seguir sumando Por estos Más de 30 Lesionados Que hay que seguir Dándoles una mano Así que me gustaría Que dejes La frase final Con eso Nachito Dale Bueno Nosotros Nos hablamos siempre Con el Yeti Con el gato Y con todo el consejo Gabriel Travaglini También Nos parece rarísimo Que teniendo 70 y pico De mil jugadores Activos De 14 años Para arriba Y unos 100 mil Chicos De 14 para abajo Más Más o menos Calculemos Un millón De ex jugadores Tengamos 560 Socios Nos parece Un poco poco Sobre todo Porque Como bien Decimos O sea 100 pesos 200 pesos Todos los meses No le cambia nada A nadie Y bueno Entrando a la página Nuestra www.fuar.org Un punto bar Ahí hay un botón Naranja Del color De los jaguares Que dice Quiero donar Uno lo puede Clickear ahí Y le abre Un pequeño Formulario Con nombre Apellido Los datos De la tarjeta Puede donar Por única vez O por mes Obviamente Que hay algunos Montos predeterminados Como 300 500 1000 2000 pesos Pero hay La opción Que dice Otro monto Y en ese Otro monto Uno puede Poner el monto Que uno quiere Y bueno Nada A partir de ahí Ya sé Socio donante De la fuar Y entre los socios Siempre sorteamos Entradas para los jaguares Ahora no sé Sí Y va más allá de eso Me parece que El objetivo de fondo Y sé que hubo Una movida muy grande De la gente De los Fumas Classic Y sé que Mucha gente Que hay un grupo En Gimnasia Grima Que conozco también Que les estuvo Dando una mano Y hay mucha gente Que Uy me olvidé Uy no lo tengo En el débito Y uy Y uy Y sabemos Que hay gente Que puede Y más allá De la pandemia Y de los problemas Que haya en este momento En los clubes Y todo Sabemos que la fuar Está para Para socorrer A la gente De Raibi Y que necesita Una mano Y como Cierre digo Que no debe ser fácil Hacer este año La comida Por esta pandemia Que se viene Así que es muy importante Y vamos a seguir Semana a semana Con notas A los lesionados De la fuar Porque queremos Que la gente Se siga sumando Y que podamos Desde acá Ser un bastón Para ustedes Para que siga Ese aporte Dale Yo te digo lo mismo Y cerramos acá Si querés Nosotros tuvimos La posibilidad De hablarle de la fuar Y de contarles Un poco mi historia A todos los Pumas Y yo le decía Y creo que la mayoría Lo entendió Por eso la mayoría Se hicieron socios La fundación Es de los jugadores Del rugby argentino Lógico No es ni de Nacho Ni del Yeti Ni del Gato Ni de Agustín Pichot Ni de Alaujo en su momento Ni de ahora De Marcelo Rodríguez Es de los jugadores Del rugby Esto se nutre De los jugadores Del rugby Y es para ayudar Por si alguna vez Hay algún lesionado Del rugby Que haya Algo organizado En este caso La fuar Para ayudar Y contener a la familia Al club A la unión Es el único club Que digo yo El club Que no quiero Que tenga más socios Entonces Hay que ayudar Y esperar Que no haya más Pero en el Mientras tanto Hay que ayudar Eso no lo Claro Eso no lo digo más Porque como ahora Buscamos socios donantes Parece que se ochoja Con eso Es verdad Es verdad Hay una frase Que yo decía Que siempre decía Cuando estábamos En radio de amistad Pero hoy Nuestro latiguillo Es Nosotros le damos La mano A los lesionados Para no soltarse Las manos Y el juego sigue Si señor Te puedo decir Una cosa Jorge Es muy fácil Me acabo de ser socio Perfecto Ahí vamos Ahí vamos sumando Uno más Ahí vamos sumando Excelente Muchas gracias Si señor La idea es esa La idea es esa Y bueno Nacho Te mando un abrazo grande Tengo que cortar Porque tenemos Una comunicación más Y te agradezco el estar Y sabes que vamos a seguir Semana a semana Contando historias Y la tuya va a estar Por supuesto Después en la página De Rai Villampán Agrandándola un poquitito más Porque sé que hay mucho más Dale Muchísimas gracias Jorge Gracias a todos Iván Nacho A todos Un abrazo grande para vos Un saludo a tu familia Dale Igualmente Gracias Ahí está Hablamos con el gerente general De la FUAR Hablamos con Nacho Riggi Es tiempo de tanda Hay que correr ahora Vamos Y ya se viene la última nota A las corridas estamos Le mando un saludo A la gente de la fábrica 0810-222-8333 Dice Inaza Le mando un saludo A la gente de la cocinera Corbalán 182-1139-33-5635 Agua mineral natural Exaltación de la Cruz Con sus nuevos sabores Porque ahora sigue creciendo Y tiene el agua saborizada De manzana, naranja y pomero La gente de Viconecti Que no más tienen comunicado Como siempre Como Reyes Triple W Viconecti Travel Y a Juan el cocinero Que en un rato voy a probar Sus tartas Si estás en Urquiza O cerca de ahí 4195259 Yo las pruebo en un rato Y sé que son de primera A Porque ya las conozco Vamos a ver Si Si ya lo tenemos Este O dentro de poco Estamos buscando Seguramente Al último invitado Donacho Me decías que era fácil Hacerse socio Muy fácil Te pones en la Te metes en la página De la FUAR Y te dice Doná Llená tus datos Ponés la tarjeta Y ponés Tenían unos montos Preestablecidos Y bueno Elegís el monto Que podés para colaborar Y es muy fácil Es decir Es sencillo Y ya estás Ayudando a la fundación A FUAR A todos Los chicos Son parte del RACNI Como dijo muy bien Nacho Rizzi Como dijo el Yeti El otro día también Sí señor Alfredo Fernández Bedoya El presidente de la Unión de Rai Y de Formosa A ver si estamos enganchados bien Así nos escucha ¿Cómo anda? Alfredo Buenas noches Hola Muy buenas noches A ustedes ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien Queriendo seguir recorriendo El país Con todas las uniones Y bueno Hoy es el turno De hablar un poco De la Unión de Formosa Estuvimos la semana pasada En Chubut Y estamos medio A las corridas Porque bueno Habrá escuchado la nota Con FUAR Que queríamos cumplir Y bueno Y hoy lo tuvimos A un par de jugadores Desde Francia Desde Inglaterra Y la realidad es que A Kubeli con el arranque Pero no queremos Dejar pasar la posibilidad De seguir presentando Uniones De nuestro país Como en este caso La de Formosa Y lo dejo a usted Con el arranque Para que nos cuente ¿Cómo está en este momento La Unión de Formosa? Mira La Unión de Formosa No es ajena A la realidad Que le pasa Al rugby En todo el país Quizás a lo mejor Con no tantos problemas Por ser una unión chica Pero no por eso O sin dejar de tenerlos Y Lo que más Hoy por hoy Nos falta Es el estar Al costado de la cancha En el caso nuestro Como dirigentes Y verlo a los chicos Jugando al rugby Que es lo que más nos gusta ¿No? ¿Cómo le va? Alfredo Hernando Lo saluda aquí Desde Buenos Aires La consulta es Hay muchos clubes De desarrollo En la Unión de Formosa ¿Cómo se está haciendo Este tipo De ayuda O cómo se le da la ayuda A esos clubes Que están en formación Fundamentalmente Y que son nuevos ¿No? Sí La verdad Que el año pasado Tuvimos Una Un crecimiento Muy importante En clubes de desarrollo En el interior De la provincia Y que se sumaron A dos clubes más De desarrollo De la capital Hoy por hoy Es como vos lo decís Son los clubes Que más los sufren Pero Desde que Empezó esta pandemia Nosotros En la Unión Estamos tratando De contenerlos De la forma En la cual Estamos Habilitados Y posibilitados En el día de hoy Que es De manera Digital Virtual Telefónica Son localidades Del interior En Formosa Hubo Un aislamiento Bastante Estricto Y bueno Eso hace De que No tengamos Ningún tipo De relación Directa Personal Con Con los clubes Del interior Pero eso Nos significa Que Dijemos De estar en contacto Continuamente Cada 15 días Tenemos reuniones De consejo Con los Con los distintos Clubes Después por Whatsapp Después las capacitaciones Del oficial de desarrollo El referato Que se ha incorporado Gente del interior Así que Es la forma Que hoy por hoy Podemos contenerlo Alfredo Buenas noches Iván Te saluda Te hago Dos juntas La primera ¿Cuántos clubes Conforman La unión de Formosa? Y la otra ¿En qué situación Están hoy por hoy? En cuanto a la vuelta A los entrenamientos O qué tienen pensado Ustedes De acá Al corto Mediano O largo plazo Mira Iván En Formosa Existen Hoy 13 clubes De los cuales 8 Son clubes De desarrollo O 7 Si miramos Con Con Viviendo a favor De esos Y el resto Son clubes Que están compitiendo En torneos regionales Organizados por la UAR De esos 6 clubes Todos Están ubicados En la ciudad capital Y de los 7 De desarrollo 5 están Ubicados En el interior En localidades Que la más lejana Es la localidad Del Colorado Que está a 180 kilómetros Con el club Bermejo ¿No? El club Bermejo Tal cual Después está el club Laguna Rugby De la localidad Laguna Blanca Ñandupé De Clorinda Y Los Teros De Pirané Bien Y el quinto club Es el club Más Jovencito Nuestro Que el club Agual De Villafañe Alfredo ¿Cuál De esos clubes De desarrollo Ve con mayor Proyección? ¿Cuál Con Con Mucho empuje Que hayan arreglado Con mucho empuje? Te pregunta Te pregunta ¿Cuál es el de mayor Proyección? No sé si lo llegaste a escuchar bien Ah Ahora sí Bueno Del club De mayor Proyección En Formosa Es el club Aguará Es el club Magico Magico Aguario Perdónenme Pero no lo escucho Se refería A los del desarrollo A que club Se ve con mayor Proyección Aguará Sabemos que está en primera Y Nacho Apuntaba un poco A Hola ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Perfecto Nosotros ¿Lo perdimos Alfredo? Sí Lo vuelvo a probar Me parece Bueno Intentemos de vuelta Mientras tanto Repasamos Aguará Es el club De primera Y el más conocido A ver Alfredo Si te escuchás ahí Hola Sí ¿Ahí me escuchás? Yo no escucho bien a ustedes ¿Ustedes me escuchan? Sí Perfecto Alfredo Hablábamos En general Nacho La pregunta que te hacía era Lo de Aguará Lo sabemos Que es el club De primera Pero queríamos saber ¿Cuál era el club De desarrollo Que más proyección tenía? ¿Cuál es el club De desarrollo Tiene mejor proyección? Exacto ¿A eso me querían preguntar? Sí señor Sí Bueno El club De De desarrollo Bueno Lo perdimos Venía mal la cosa Y lo perdimos Eh Repasamos Nacho ¿Qué querés los clubes? Sí Aguará Aguará Rai Dijo que el club Es de Formosa Y es el que juega En primera El único Exacto Cate y Pesca Yajarra Rai Club Yajarra Rai Club Y Fundación Aborigen Son de Formosa Y Juan En segunda Y los clubes de desarrollo Son San Cipriano También de Formosa Capital Y después vienen los del interior Perdón También es Fundación Compi De Formosa Y después los Teros de Pirané De Pirané La Una Rai Club La Una Blanca Bermejo Del Colorado Del Manuevo Bagualde Villafane Fundación Norex Rai Club Águilas de Unión Y Neandupé De Clorinda Esos son los 13 clubes De la Unión Formosenia de Rai Llama la atención Que son 13 Y que hay uno Solo en primera Por un lado Y por eso La pregunta Iván Para ese lado Una lástima Que se haya cortado La comunicación Veremos si tenemos La posibilidad De retomarla Con Alfredo Y lo otro Que me llama la atención Que se lo quería preguntar Veremos si podemos Es que ahí Está la Fundación Aborigen Que la conocemos Desde hace mucho Está la Fundación Compi Que está allí Bautista Segons Y sus muchachos Aportando lo suyo También Y la Fundación Norex Todo en la misma unión Sí Esas son Seguramente historias Que recorreremos Como los clubes Del país Próximamente Pero bueno Sería interesante Saber De palabra de él También Sí Estamos buscándolo Nos quedan pocos minutos Igual No sé Si está trabajando La producción Con eso Me quedo Con una unión De trece clubes De no muchos jugadores Y con lo que dijo Alfredo en el arranque Que no debe ser Tan sencillo ¿No? Mirá Está costando Esta pandemia Golpeó En todos En todos los lugares De este país De todo el mundo Pero fundamentalmente En Argentina Por un tema económico Se ha sentido más Y me imagino Los clubes De una unión Como él dijo Que era chica ¿No? Sí A ver si lo tenemos ahora Y tenemos un poquitito Más de suerte Ahí Alfredo ¿Nos escucha? Parece que no Alfredo Sí Te escucho Ahora sí Bien Bueno Apuntaba Hernando Con la pregunta A qué club de desarrollo Era el que más Este El que más proyección Le veía Y por el otro lado Recién repasábamos Todos los clubes Y queríamos saber también Veamos que hay muchas fundaciones Que 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 Ahí está la fundación Aborigen Que sabemos que En su momento Me parece que estaba Este Agustín Estándole una mano La fundación Combi Que está Bautista Sebons Allí también ayudando Y la fundación Norek Rugby Un poco Hablar un poquitito De cada uno de ellos Y bueno Y fundamentalmente De De qué club Es el que viene Más fuerte de desarrollo Bueno La primera pregunta Que quedó pendiente Con respecto Al club más fuerte De desarrollo Como te decía Fue el club Bermejo Al cual llegó A disputar El ascenso A los torneos regionales Del año pasado De la localidad Del Colorado Perfecto El club Rostero De Piranés Fue Quien perdió Quien perdió La semifinal Con ellos Son los dos clubes Más fuertes El club Coñandupé De Clorinda Es una situación Particular Porque la primera Dupé Compite en el torneo De la Unión de Rague Paraguay Ajá Y las divisiones juveniles Nada más Están en Formosa Bien La otra parte De la pregunta Que me hiciste El tema De las fundaciones Son tres clubes Eh Originarios De De un club De un Perdón De un Barrio De la ciudad De Formosa Que son Jugadores Eh Tobas Y Villagá Eh Que están Incluye Insertándose Digamos En el deporte El club Origen Es el club Más viejo Es un club Que tiene Una larga Tractoria Deportiva Eh Con mucha Relevancia Nacional Porque Ha Ha sido Reconocido Eh Y Ha ayudado Muchas veces Inclusive Por el gobierno Nacional Eh Ha viajado Los chicos De aborígenes Ha viajado A Nueva Zelanda Bueno Después Como todas las cosas Se suelen pasar De que hay Desmembramientos La fundación Compi Es un desmembramiento Del club Aborigen Si Que también Están en el mismo Barrio Si Estuve hablando De ello Con Juan Bautista Seón Lo dijeron Claro Fue un club Que en su momento Hasta el año pasado Fue ayudado Por la fundación Radio y sin fronteras Eh En donde Tiene una También una larga Tractoria Tiene más de 20 años En la unión Y Eh Del club Del club Compi Salió Eh Una Una de las mejores Árbitros Del país En la actualidad Eh Que Brenda Camacho Si Que está Hoy Por hoy Integra El panel Sudamericano Por la Por la unión Argentina De rugby Como referee Con proyecciones Una chica Que tiene 22 años Y tiene un gran futuro Bien Y la fundación Norek Que es la último El último club Aborigen Que Que se Creó Y que el año pasado Dio sus primeros pasos En En nuestra unión ¿No? Que lindo Porque Son todas historias Y como vamos a estar Recorriendo El país Con Con Los clubes del país Este Nos deja Este Alfredo Unas cuantas cositas Para ir metiéndonos De a poco En la unión de rugby De Formosa Sí La verdad que Somos Una unión Bastante joven Tenemos 32 años De vida Pero Con muchas Vivencias Porque El rugby En Formosa Empezó allá En el año 71 Con la fundación Del club Aguará Primeramente El Aguará Rugby Y Jockey Club Participaba Como miembro De la unión De rugby Del noreste Y bueno Ya Cansados De viajar A resistencia Y a corrientes En el año 88 Se Se fundó La unión De rugby De Formosa Está muy bien El 2 de abril De 1988 Se 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 Fundó La unión De rugby De Formosa Y hace Cuánto que está Alfredo Allí a cargo Yo a cargo Estoy Desde el mes De marzo Del 2015 Ajá Ya hace más de 5 años Yo provengo Del club Aguará Yo anteriormente Estuve como presidente Del club 7 años Y bueno Como dicen Acá en el norte Y los carpinteros Que los clavos Se sacan para arriba Del club Del club Me mandaron A la unión Está muy bien La experiencia Se ve que Visos funciona Es el único club Que estaba en primera Además En segunda Está Casa y Pesca Y Chajá Además de De la fundación Aborigen ¿No? En segunda Está Casa y Pesca Aborigen Y Chajá Perfecto Perfecto Bueno Lo de desarrollo Yo me lo nombró Junto con Compi Son los 5 equipos Claro Junto con Compi Son los 5 equipos Que compiten El torneo regional De la Guard Con equipo De Noreste Y de Misiones Y me quedo Con la historia De Ñandupe Que además Participa Como me dice usted Con la unión De rugby de Paraguay Así que también Es otra linda historia Sí Lo bueno De Ñandupe A mí como presidente De la unión No me satisface Ni me gusta Claro Pero Lo entiendo Por una cuestión De cercanía O sea Clorinda está Enfrente Sí El gasto Me imagino De menor Son 25 minutos De De Balsa Y Yendo por tierra Son 40 kilómetros Me imagino También que Yo sigo teniendo Sí Dígame Dígame ¿Cómo? No Me imagino También digo Que esta ayuda De la Guard Ahora para todos Los clubes de Formosa Debe haber llegado Como un bálsamo Perdón Se corta Digo que Que esta ayuda Que le da Alaguar ahora A cada uno De los clubes Del país Debe haber llegado Como un bálsamo O sea Formosa Es una ayuda Importante La verdad Que yo creo Que a todos Los clubes De Formosa Particularmente Y del país Le va a servir De mucho Quizás Algunos Más que a otros Los clubes Grandes A lo mejor Están acostumbrados A manejarse Con otras Con otros Montos Con otras Sumas Dinerarias Pero Esta ayuda De la Guard Es muy Muy importante Para los clubes De uniones chicas Como la nuestra La última Alfredo Me están corriendo Y estoy en el cierre ¿Cuánta gente Compone De jugadores La unión De Ray De Formosa ¿Cuántos jugadores Tienen en total Con esos clubes? El año 2019 Terminamos Con 1100 jugadores 1100 jugadores Fue el año Nosotros Cuando asumimos La conducción De la unión Teníamos 500 jugadores Hace 5 años Y en 5 años Duplicamos La cantidad De jugadores Muy bien Alfredo Le agradecemos Esta salida Para Ray De Champagne Cualitativo Bueno Ahí lo tenemos Alfredo La despedida Digo Y le mandamos Un saludo grande Sí Bueno Bueno Desde ya Muchas gracias Por su invitación Y por interesarse Por todo el rugby De la República Argentina Y las uniones chicas Como lo hicieron La semana pasada Con Chubut Y hoy me tocó A mí Seguramente Lo seguirán haciendo A lo largo Y el ancho Del país Y bienvenido Sea su Su colaboración Y más aún En esta época De la pelota Pasarada La pelota Está en el touch Y ojalá Que cuanto antes Podamos volver a jugar El agradecimiento El agradecimiento de Ray Y Champagne Seguiremos seguramente Hablando con la gente De los clubes Le mandamos un abrazo Grande Nosotros le agradecemos A M890 A Radio 4 de Junio Y a todas nuestras repetidoras En especial En especial En especial A Hernán Que tuvo un trabajo De locos A Guti Que está allí Y a todos los muchachos De Ray Y Champagne Nos estamos yendo Toca a las 12 de la noche Un saludo grande Y como siempre Nos volvemos a encontrar El próximo viernes A partir de la 21.30 Si me canso Soy un temporal Tengo el corazón De acero Y mi alma De cuero Lleva un animal